Mientras todos respiráis... ¡Uy! Yo estaba... ¡Gracias! ¡Buen resumen! Bueno, eh... ¡Hola! ¡Hola! ¡Son 4 de los 10! ¡Sí! ¡Un minuto! ¡Un minuto, Rugeme! ¡Con lo que a ti te gusta repetir las cosas! ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, esta vez en clave de Tiny Violet. ¡Hola! Somos 4 a 2 de asís y bienvenidos al décimo episodio. No, no, esta tristeza no. Había un momento de comedia precioso antes, pero no se va a ver porque el audio no se estaba grabando y Raba no me deja publicarlo. No, eso sí. Eso sí lo puedes publicar. Muy resumidas cuentas, en el anterior episodio conseguisteis el Wolframio Azul, accedisteis a la ciudad de las nubes. Kroga se mató en el proceso, seguro que sí. Seguro, seguro. Lara recuperó su fama, Darkie y... ¿Y el hombre? ¿Y el hombre? Fénix Azul. ¡Félix! ¡Félix Azul! ¡Félix! Eh... Hostia, se me van los nombres. Alfie y Darkie aún tenían recuerdos reprimidos. Strobo sabe que... y no lo dice, pero sabe que hay un traidor en el grupo. A mí no le digo más. Histeria averiguó cosas sobre su pasado y su periodo de convalecencia. Raba sabe que Olida Mar lo quiere ir por un extraño motivo. Mia también quiere acceder a este lugar en nombre de su dios. Y diría que no me dejo nada importante. Qué ironía, os nos ha traído aquí. Exacto. Música Sento bufar el vent, em guiar a l'acció. Y si la vela es mou, estarem molt més a prop. El nostre destí espera, mai en tindrem prou. I si la foscor envolta el nostre cor i el nostre sol, unirem les forces contra el món. Junts partirem, un nou món descobrirem, un gran tresor ens estarà esperant. Recordarem tots aquells que abans he eterns, res importa, no ens podran parar. Capítol 10. La ciutat al cel. Repetimos la partida en el momento en el que el barco consigue superar este bache y alcanzar las inviaciones de la ciudad en los aires. Os describo muy brevemente para que tengáis una idea básica de cómo es este lugar. A lo lejos se observa una gigantesca edificación compuesta de múltiples partes. A lo lejos se ven las figuras de torres que ascienden por encima de una gran muralla la cual rodea todo este macrocomplejo que para que tengáis una idea no es una simple fortaleza sino parece más un conglomerado de diversas fortalezas y torres que están arremolinadas alrededor, un momento por favor, de una sola muralla. Toda la estructura debajo de los muros está oculta por una nube blanquecina. Por tanto no se ve propiamente el suelo o lo que sea sobre lo que esté construida esta edificación. También comentar que tanto las murallas como las torres, segundo, tienen una arquitectura de tipo angelical al igual que las ruinas de las ciudades de las que provenís. Y por último comentar que el exterior está decorado con amplios jardines o pequeñas construcciones que recuerdan como a parques sobrelevados que están construidos extramuros y que rodean toda la parte delantera de alguna especie como de prejardín a lo que es esta gran construcción. Los jardines, por cierto, están en perfecto estado, claramente, mágicamente. El verde es precioso y parece como si nos acabaran de regar. Y para acceder, en principio no parece que sea posible rodear esta estructura, menos que voléis, pero el río acaba en un puerto falso donde el agua flota en el aire y da espacio para albergar más o menos dos o tres navíos del mismo tamaño que el vuestro. Y el único acceso para este lugar es una gran puerta en arco ojival de piedra cuya puerta tiene una cortina de humo blanco al estilo Dark Souls. No sé si os suena. Sí. Pues eso. Bueno, una gran cortina de humo blanco que bloquea la visión hacia el interior. Las murallas son tan altas que no sois capaces de ver lo que hay dentro, más allá de las torres o de las puntas de las torres que hay. Y ahora sí, dime. Están todas las torres. No sabíais decir. Pero sí. Y ya está. En principio eso es todo. El barco con lentitud se acerca mientras todos respiráis aliviados y los aguajines también. ¿A que tengo los aguajines? En principio sí. ¿Han querido venir? Sí, han querido venir. Recuerdo, de hecho no solo los aguajines, sino... Tenían un par de tripulantes así. Tripulantes de la... De durosa afiliación. De durosa afiliación. Oye vos, los aguajines son cuatro de cinco. No, son cinco de cinco. Los pícaros, dos clérigos de un mago. Sí. Y de los... Por lo tanto, dos clérigos. Si vamos al barco nos podemos curar. De los tripulantes de Danish también. ¿No? Del gnomo ese pelo pincho. Lloro. Vale. Y yo más fuerte. Y yo más. Y yo con alas. Oh no. El barco se detiene. Y un par de desaguajines. Se acercan a la bandera y hacen... Y se caen así. Vamos a pensar en sentir algo. Tener como... Ala, ala. El sentimiento... De toda la tripulación. Es de que acabamos de sobrevivir casi de manera divina y por los pelos más pelos posible. ¿Y cómo está Milly? No, de Mía. 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 Porque se pared. Mía está en otro lado. Y se ha colocado, veis Mía, que ha corrido desde la mazana de máquinas que es donde estaba gestionando hasta la parte delantera del barco, amarrada a la punta de la proa, mirando con ojos abiertos toda la estructura sin decir nada. Yo los avisé de que era peligroso. Si vinieron fue porque quisieron. Sí, sí, sí. Bueno, la tripulación tiene un papel secundario en todo esto y de momento, aparte de su asombro y de sus cuchicheos, no hacen nada en especial a falta de órdenes. Así que vosotros diréis. O sea, para tenerlo paro, el puerto está después del humillo. Está a extrámbulos, o sea... Sí, sí, sí. Pero el humillo, la pared de Tarsoor, ¿dónde está? Se puede acceder, o sea, bajas por este puerto, accedes a esta zona como de jardines, tú ves unas escaleras y accedes al arco ojival que te da acceso. O sea, el humillo es después de los jardines. Sí, el humillo está, es como si fuera una puerta. Vale. Es como si fuera un puerto. A los castillos y todo eso. Hacia toda la estructura que está dentro de Muro. Que se supone que es una ciudad o que es muy grande, ¿no? Sí, que es muy, muy grande. Pero si cruzamos la puerta de humo, será un jefe. Bueno, a ver, los eruditos por aquí. Sí, todo eso, Dimoni, viene acá aquí. Dimoni. ¿Qué? Porque estamos en territorio, Ángel, y me dejaría probar, me deixas probar una cosa? Y te empuja del barco. ¿Puedo experimentar contigo? Fuera. Vale. 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 Te voy a amagar la alineación, si te parece bien. Porque estás bajando todo el Jara de toda la zona. Ah, vale. Vale. Sí, sí, el Jara está bajando, Gargis. Pero si estaba aquí, solo para ser tú, ya está aquí. Vale. Pero si la se va alineación, 5, 4, 3, con doble. Pero si es bueno. Pero te da mala vibra, ¿no lo notas? Supongo que no lo notas, porque tú no notas de estas cosas. Uy, 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 uy. Fíjate, que subidita está al final, subidito está al fin desde que tenía alas. Estaba a punto de pegarle un puñetazo. A todo esto veis que Mía ha bajado del barco de un salto. ¿Pero que hemos atracado en el puerto? Sí, habéis llegado ya. ¿O entonces lo hago pequeñito y me lo guardo? Bueno, si lo haces pequeñito, tenemos que bajar todos. Bueno, vale, pero a ver, no nos vamos a quedar en el barco. Es que tiene un picnic. Nos tira a todos. ¿Los agujines también? Sí, sí, sí. Ah, bueno, claro, pues dejadlo. Pero bueno, Mía, antes que nada hiciera nada. Antes que nada hiciera nada. Antes que nada hiciera nada. Hoy, por favor, poco a poco, que las palabras se me traban. Desciende y se va corriendo hacia lo que parece ser la puerta de humo blanco. ¡Mía, Mía! Ni puto caso. Pues nada, que se note. ¿Puedo hacer un Saber Cosas de Ángeles? Por si me suena esta puerta. Haz una tirada de Saber Historia, por favor. Saber Histeria. No, Historia no lo tengo. Tengo Saber Cosas de Ángeles. ¿Ah, sí? Sí, me hiciste cambiarme el nombre de realeza por Cosas de Ángeles. Ah, pues tira Saber Cosas de Ángeles. Pero esta conversación ya lo hemos tenido. La anterior partida. La anterior partida me sorprende. Tengo Saber Cosas de Ángeles. Este lugar, como tal, es desconocido para ti. Pero bien sabes que existían ciudades. Creo que estoy a trocumente de la anterior partida. Me quieres tomar esta información. Sí, pero era para ver si me dabas algo más. No, pues eso. Esta ciudad posiblemente sea una de las ciudades originarias de cuando Los Ángeles empezaron a colonizar este plano y empezaron a establecer sus bases aquí. Posiblemente se trate, si no, de la ciudad más antigua de estas tierras. Si no, la primera directamente. Su función posiblemente sea más de un cuartel militar que de una ciudad propiamente donde la gente vivía y podía expandirse a nivel económico como tal. Pero tengo claro que técnicamente aquí no quedan ángeles. No tienes ni idea. Histéreo. ¿Qué clase de trampas tenían las ciudades de los tuyos? Trampas como tal existen más que en las puertas y en las murallas, como en otras quizás grandes metrópolis de Erdener, en salas o lugares concretos cuyos secretos o objetos valiosos se quieran defender. Las trampas necesariamente no distan mucho de otras trampas mágicas que pudiera haber en otros lugares de Erdener, desde hechizos evocativos a magias ilusorias, a convocación, a guardianes. No hay nada específico y concreto. Aunque sí es cierto que a Los Ángeles muchas veces les gusta añadir un punto como los esfinges de las pruebas de puzles y de acertijos, pero no lo consideran tanto una prueba o un cerrojo o un puzle para acceder a un secreto, sino más como una especie de prueba de inteligencia o de sabiduría hacia sus propios congéneres, como divertimento. Sí, es un punto de así. Qué divertido. Justo lo que he dicho, es lo que digo. Perfecto. Tal cual. Vaig a cremar un otro espel y fer un whole person, porque esta señora se está a picar. Bueno, intentaré cuidar el otro cop a la mía. No gastéis, no gastéis, es grave. ¿Vamos a apagar todos? ¿Es para o no es para? Sí, sí. Mira, se detiene justo delante del bebé el humo. Ah, ¿ha rodeado todo el jardín? Lo ha cruzado, sí. Todo, pues vamos. Pero a ver, pero vamos a explorar el jardín. ¿Para qué? ¿Y por qué no? ¿Y si hay un jardinero? Armadura de mago, armadura de mago. Es que yo no me creo que croga este muerto teniendo un GG. Me tiro... Es muy razonable. Me tiro pisadas vivientes. ¿Que esté muerto o que no? Que no. ¿Y esto qué es? Que es un spell de ranger que durante hora level puedo ver todas las pisadas que se han abrido en el lugar desde hace 30 días. Hostias. Vale. Toma. Solo identificas dos pisadas o dos pares de pisadas en los últimos 30 días. ¿Ves también la dirección? Veo la pisada, o sea, si... Vale. Pues ves que las pisadas obviamente ocupan un gran espacio y ha habido muchos movimientos. Gran parte delante de la puerta. No parece que las pisadas hayan cruzado más allá. Las últimas se han ido en una dirección lateral hasta el punto en el que llegan a un lugar donde el jardín se cierra sobre la muralla de tal manera que da precipicio. Es decir, que la única manera sería como Spiderman enganchándote a la muralla y siguiendo. Vale, me acerco a mí. Voy indicando en plan... ¿Y teniendo en cuenta? O sea, que esto confirma tus teorías, sí. Dos pares. Pero el Dijin no tiene pies. Sí que tenía pies, sí. O sea... El Dijin camina... Se caminaba... O sea, dos entiendo que son Kroga y Dijin. Tiene toda la pinta. O uno más. Exacto. El mediano ese que tenía. Vale, pues entonces... Al final, ¿qué va a pasar en él? Están aplastados ahí abajo. Ahí lo ves. Vale. Mía. ¿Por qué te has parado delante de Lung? ¿Parece peligroso? Ajá, ¿qué parece? Pues algún tipo de puerta mágica. No se puede cruzar. ¿Angelical? Sí. ¿Sí? No lo sé. O Dijinian. ¿Y cómo se cruza? Es que te mira. Te hace un gesto de no... Tampoco tenerlo muy claro ella. Y ves que vuelve a mirar la puerta y dice... ¿Tú ves algún engranaje? ¿Algún tipo de palanca? ¿Algún circuito? ¿Algún tipo de conexión metálica? ¿O el tipo de cableado en la que yo pueda intervenir? Esa ver al K no voy a hacer. Muy bien. Y pues en ese caso, estoy fastidiada. Ves que de su bolso, que lleva aquí como una especie de... Bueno, de bolso de estos hombres, sale a la cabecita de Baruch. Que mira, del circuito azul. ¡Ay, por favor! Y ahí dice... No me gusta la magia. O sea, sí me gusta la magia, pero no me gusta esa magia. La magia, magia. Uy, qué mal. ¿Se me entiende? Sí. Esa con 5, se ve al Arkano. ¿No tienes a ver Arkano? No, 15, 15. ¿En el Knut? Yo te lo intentaré. No, lo dejo allí. No, sí. Yo tiro una piedra. Que una piedra va a puerta. Vale. Así, la piedra atraviesa el humillo y no se oye nada de otro lado. Un caquilla, mierda. Un deo de saber Arkano. Es humo. Ves que... Ni hace... Bueno... Vuelve a tirar. No, si vas a sumarte... Vuelve a tirar, vuelve a tirar. Una piedra más grande. Espera. Ves que corre hace una de las zonas de los jardines, que tiene un mármol precioso. Y ves que saca un pequeño artefacto y saca como un destornillador. Lo coloca en la piedra, ves que el destornillador se ilumina y la piedra dice... ¡Pfff! Dios. Y reventa. ¿Pero qué haces? Y ha reventado un boquete del mármol precioso. Mía. ¿Qué pasa? Es una ciudad sagrada de Los Ángeles. Exacto. No puedes ir estropeando lo que te encuentres. Pero aquí no vive nadie ya, ¿no? No lo sabemos. Te coges un boquete enorme y dices... ¡Toma! Bueno, en verdad quizás mejor que no lo tiques de tú. Pues te hablo a alguien. ¡Ella! ¡Tú! ¡Histeria! No hay ningún forza de aquí. ¡Histeria! ¡Histeria! Bueno, pues ya tienes fuerza aquí. Bueno, ¿quién tiene más fuerza? ¡Histeria! ¿Qué destreas en la histeria? Yo tengo más dos en fuerza. ¿Y la gracias? ¿Tú cero? Claro, yo soy estreza. Cero, cero. Vale, pues... ¿Ves que se hace aquí? Más uno. Más uno. Por algún motivo. ¡Qué fuerte! ¡Histeria! ¡Histeria no pesas, eh! Por algún motivo tengo más una. ¡Histeria! ¡Histeria! ¡Histeria está bajada! ¡Histeria! ¡Histeria! ¡Histeria la UZ cada día que pesa un cantón! El odio más pesas. Porque en las series, en las series, en las series, en las protas siempre son... están fuertes, siempre. Claro, claro. No te enfades mucho, pero ¿puedes tirar esto al otro lado? Así, con fuerza y tal. No te enfades mucho. Utiliza la rabia. A ver, lo puedo reparar después. Si lo tiro para allá y no vuelve, no lo vas a poder reparar. Sí, hombre, sí, 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 lo voy a poder reparar. Mía. Que sí, que puedo hacerlo. Que no me he caído de un guindo. Lo deja en el suelo y se va. ¿Por qué quieres tirar la piedra? Porque creo, tengo la sensación... ¿De verdad no os fiaréis de mi a estas alturas? Tú explícamelo. Pues porque creo que al otro lado no hay nada. Detectar magia. Ah, que crees que hay un precipicio. ¿Y por qué nos sacamos la cabeza? ¿Quieres meterte tú? No. Pues ya está, os tira la piedra. ¿Quién se aguaje y unos caupillos? Eh, así. Los aguajiles de segunda fila. Su aireamiento no es muy angelical que lo diga. A ver, un momento. Digo que nos tiraría ella. Se han quedado al baño en la tripulación. ¿Qué? ¿Se han quedado al baño en la tripulación? Bueno, pues tira la puta. ¿Lo has desatado? Vale. En el momento que la tiras ves que... ¡Shh! ¡Callaos! Tíate a escuchar. Estamos todos así. Hostia. ¿Pero es un 17 aún? No, tengo un 7. ¿17? Aquellos que sacáis el 17 o lo superáis, oís un silbido que se apaga al momento. ¿Que se apaga? No, no, no hay plan. Pero se desaparece muy rápido el silbido. Varias opciones. Y eso no tiene buena pinta. O es un precipicio, o es un túnel. Un momento. Es que se sienta en un mármol que acaba de destruir. Hubiera chocas contra el suelo. Y saca de su bolsa como un par de botas y se las empieza a poner. ¿Qué son? Botas de levitar. De volar. Pero entonces, podemos asomar la cabeza. Yo de momento no voy a asomar nada. Va a salir por arriba. Ves que se hace un taconeo y empieza a ponerse de pie. Y dice, voy a echar un vistazo. Y ves que, uff, hala. Vuela hacia arriba. Eso se te podría haber ocurrido a ti. Oh. Es... No, érem a sacar. Ah, o comp... No te tienes que... No te tienes... No te tienes... Mira, 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 per sobre de darle a eso. Ah, ya. ¿Qué vuela? Es menos son tres cops al día, vale? Deixem' un pau. Y ya nos m'ha gastat. Y son las nueve de mañana, o sea que no. ¿De verdad? Ah, sí. Es veritat. No me lo faltó. Bueno, mira, sigue revoloteando con un moscadón por la parte de arriba. ¿Haceis algo mientras tanto? A ver, si crua y el gemio se han ido por el lateral. la manera de acceder debe ser por el lateral y el barco no puede evitar por el lateral o sea, no necesita... ¿Tú has visto el que ha costado que volés, aquest vaixell? A ver, tenemos una alfombra tenemos alas, algunos Hay maneras En este momento, Mía desciende y tiene como cara de molestia en el rostro Una ilusión Lo de dentro, lo que se ve se ve en una ciudad muy bonita, pero es ilusoria ¿Y qué hay detrás? No lo sé, pero yo no me metería Creo que va a ser peor el remedio de la enfermedad Meterse sobrepasando las murallas va a ser una pésima idea O sea, la ciudad que estamos viendo no existe No, sí que existe, lo que pasa es que está defendida O sea, en un mundo mágico volar no es una cosa tan complicada Y más para una ciudad de ángeles Efectivamente, por eso te pregunto ¿Entonces qué hay? No lo sé, la cosa es que no me quiero meter Porque si me meto... ¿Pero la magia está en la puerta o está en la zona? Hay dos magias, la de la puerta y la que rodea toda la estructura ¿Y qué magia tiene la puerta? A ver, los que sabéis magia, ¿no podéis mirarme qué magia tiene la puerta? Es que te mire y hace... Es que te tondeo de saber arcano No es igual, pero puede hacer conocimiento de conjuros o algo A ver qué tipo de magia es Yo no tengo conocimiento de conjuros Sí, te han ido detectar magia Sí Pues si fas un detectar magia Y un conocimiento de conjuros Sí, si gastas el hechizo de detectar magia Y fas conocimiento de conjuros Puedes saber quina magia eres Pues malas, tú y aquí son Total Si no, no tengo nada mejor que hacer yo ahora mismo Bueno, detectar magia es del nivel 0, por tanto, todo bien Vale ¿Qué hay? ¿Has de tirar conocimiento de conjuros? ¿Has de tirar conocimiento de conjuros? Y no traeré un deu Claro, más De un deu Més de un deu Literalmente ningún deu de conocimiento de conjuros ¿No traguís uno? No traguís uno ¡Oh, shit! Como aquel Un sí, 15 en total ¿Detectas un aura de ilusión y también de encantamiento en el humillo de la puerta? ¿Encantamiento? ¿Cuál es? Encantamiento es el que te hechizan persona y derivados Ellos que tocan la mente de... Mi escuela Vale, muy bien Bueno, pues dos Tengo una voluntad de mierda Bueno, es que a mí me dice mierda Sí, aquí, si te haces por aquí Hi ha algún hechizo Que te fa un encantamiento Es posible que... Espera un segon Les vibraciones me están dient Que si passes por aquí Atacarás los teos companys Los Rangers no funcionan así Al fin, lo habrías de saber Buf, voy a intentar hacer alguna cosa Ahí pensando en otra solución ¿Por qué no te voy a mirar por donde estamos espetjadas? Me'n vaig que para el otro costado ¿Dónde están espetjadas? A ver qué hay Vale, es más o menos lo mismo Es simétrico en este sentido Vale, hay precipicio Eventualmente, sí Y si te asomas un poco Fuera de murallas La muralla continúa Tinta alfombra Sí, lo sé A ver Y además, es eso Rodea con un humo blanco Que no se ve Todo el suelo De la manera que no veis ahora Cuanto cae Y es posible que debajo del humo Haya Suelo Bueno, se ha dado una forma de iceberg No probablemente Toda la estructura Pero sí Ves que Mía se ha dirigido de vuelta hacia el barco Y se ha ido a la cubierta Y está trabajando en algo En la cubierta Yo creo que voy a pasear por los jardines Son falsos El humillo Los jardines no Solo rodea el precipicio Sí, rodea toda la estructura Entonces no te deja ver Qué hay detrás de las murallas Debajo Solo debajo Sí O sea, las murallas crecen por encima del humo ¿Y son lisas totalmente esas murallas? Sí O sea, no hay ninguna otra puerta de entrada No aparece ¿Y por qué croga y...? Porque no he querido pasar por el sitio del encantamiento Puc intentar una cosa Y gastarme un espel una mica important A ver Localiza criatura Ah, pero no me interesa saber dónde están No Me interesa saber cómo entrar Bueno, vale O si se quedan las patxadas Todas las agresias, Darkie Sí, pero las se pierden en el momento en el que claramente... Para ella es muy pesada El precipicio Darkie señala Yo voy a pasear por los jardines Pues alfombra Sí Pues ya son mias raconesa Venga Fácil Vale Pues el ara y estrobo se suben a la alfombra Tuti, ¿qué? Un momento, ninguno de nosotros tenemos detectar mágica Ni rastrear No sé, ni supervivencia muy buena Potser se me puc donar Dos Pues os acompaño yo, si no Sí O que vaya yo O alf y... Y Darkie, no sé Yo tengo buen rastrear Que diga la capitana Vale Si la persona quiere ir Ya, ya Pero yo cal No Pues ya está Vale, pues van capitana, Darkie ¿Y quién más? Con detectar mágica quiero No Buena suerte ¿No? Y ahora sí también Yo te acompaño ¿Cuánta gente caben esa foto alfombra? Tres a cuatro personas Vale Vale, pues vais vosotros tres a la alfombra Os dirigís por el mismo sitio que habéis visto las pisadas o por el otro Decisión Te han dado Te han dado, exacto No, que no, 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 no Quiero pensar Es que no me los quiero encontrar de cara Pero si han ido por ahí será por algo Sí ¿Sí qué? ¿Cómo no? Dado 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 De momento me elevo Y por el otro Vale, empiezas a sobrelevarte mientras giras hacia el otro lado Observas, al igual que te ha dicho Mía y el resto que subís con el Lara también Cómo se genera una imagen de una ciudad angelical Pero que no hay que ser muy listo para darse cuenta que es una imagen casi pintada O sea, recuerda más a una fotografía estática que a algo real Claramente se trata de una cortina, de un velo que cubre lo que sea que hay adentro realmente Típica foto que pasan a las pasadas con falobras ¿No? Exacto ¿Y si rodeas? La ilusión se mantiene y empezáis a rodear, hacete una tirada a Vistar por favor, dos, tres Vale, eso Vale, eso Veinte natural Para ver que algo se viene Algo se viene Vale Pues el Lara, en este momento, casi tu inquina y odio personal hacia Kroga Te permite identificarlo bordeando casi en la mitad de todo este gigantesco complejo Que de nuevo, y ahora que lo rodeas os dais cuenta que es enorme Estamos hablando prácticamente como unas ocho manzanas de la Echample juntas O sea, es una cosa muy grande, el cual se encuentra flotando al lado de su contramaestro Es decir, el señor Dijin Shanka Observando también la parte trasera de esta estructura con un gesto, bueno, de análisis No parecen haberte visto aún Ya, ya, freno y tiro un poco para atrás Sí, sí, cogeras No, que es broma Con este fantastico end Está, parece que ha encontrado algo o parece que es liso, ¿no? Está frustrado Sí Vale Parece que estén haciendo una vuelta de reconocimiento Es posible que la distancia que les lleváreis no fuera tanta Ya, ya, veo Y que no haga mucho que estuvieran aquí Ok, pues vamos a volver para atrás No sé Y vamos a escondernos todos, a ver qué hacen ¿Qué crees? ¿Y el mesín? Sí, cómo va a ser fácil esconder a toda la película ¿Hacende mucho? ¿Está muy lejos? Bueno, está relativamente cerca de la puerta A mente que tienes una tripulación que no solo sois vosotros seis Es grande Pero es agua, ¿quién se puede meter en el agua? Sí, es agua que tampoco es una agua... Esa agua es muy estable Muy estable y muy profunda Como naden un poco hacia abajo Eso podría pasar Sí, claro Tipo sacar la cabeza por abajo Y las nubes, ¿no hay zona de niebla alrededor del precipicio? No O sea, sí, pero no para que os ocultéis, quiero decir O sea, no sube a la tierra Exacto, no asciende a nivel de donde estáis ¿Puedo hacer una niebla, sí? ¿Sí? Ya, pero no te veo la diferencia Claro Ya, es que es... Es oscuro en mis tiempos a mis tiempos Y se vuelve a ver el Dijin pueda... Disiparla, sí También es cierto que el Dijin, y tú bien lo sabes, es Trovo A lo mejor no quiere que... Está un poquito de vuestro lado Ya, controlado Dibus No, no, de vuestro lado Ah, de vuestro lado Y sí, por contra un Dijin, ¿eh? Ya, ya Pero está de nuestra parte un Dijin No, perdón No, en este instante como Mía hace ¡Sí! Y nada Vuelvo, vuelvo Y ves que está en la cubierta del barco Y ves que ha configurado una especie de brazalete Que se pone Y dice Espero que esto funcione ¿Qué es Mía? Tenemos prisa Están llegando por el otro lado Kroga y... No te preocupes Eh... ¿Os veo al otro lado? ¿Qué? ¿Pero podremos pasar? ¿O solo podrás pasar tú? Habrá que ver Es que la nota es muy emocionada Claramente está como un poco, eh... Aparta Face out de vosotros O sea, habéis ido hasta cierto punto un medio Para un fin Ah, Mía ¿Sí? ¿Qué es eso? Un desplazamiento Creo que quizás pueda pasar de largo La ilusión ¿Te interesa que pasemos nosotros también? No tengo capacidad para haceros pasar Pero buscaré una manera de abrir la puerta Después de investigar un poco Lo digo porque si tienes algún peligro ahí Podemos ayudarte Piensa que estará llena de trampas Es una tía de plomacias, capitán No puede ser intimidado ¡No! ¡Que no vaya! ¡Que no vaya! ¡Que no vaya! ¡Pero! ¡Joder! Me dice Creo que sabré defenderme ¿No te podemos ayudar a todos? ¡Molt fort! Podéis ayudar Por favor ¡Puedo ayudarte mirando intencionadamente! ¡No puedes ser intimidado que tengo un 21! ¡Tots! ¡Si quieres jugar el sabazo! ¡Totas de editar! ¡Semla que están aquí! ¡Molt interesadas en aquel tren! ¡Sí! ¡29! ¡Ajudo! ¡Ayudas! 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 ¡Yo lo intento! ¡No! ¡No! ¡Dark! ¡Yo ayudo! Pero de hecho aprovecho y digo ¡Mía! ¡Yo no sé tú! Pero he conocido a muchas personas De las que antes vivían aquí Y créeme Que no te las quieres encontrar de frente Estando sola ¡Exacto! Vale, entonces sí Ángel malo Ángel malo ¡Boom! Pero la verdad Si me das esa descripción Entonces sí Y no ayudo Vale Habéis sumado un más 6 ¿Cuánto dabas tú? Era 8 7, 8, 9, 10 10, 11 10, 11 10, 11 Vale Es que Dice Mueve los lobos así hacia arriba Gesto cansado Tres, menos asociabilidad Vale, es que Abre un poco el brazalete No voy yo Porque Peligros, muerte Y eso Pero alguien tendrá que ir ¡Ah! Alguien que conozca Cosas de Ángel ¿Qué te mira a ti? O a Alfie Ah, tú también sabes cosas de No, no, yo pregunto si no mira a mí o a Alfie ¿Qué te mira a Alas? No, no Alas, que le ha hecho a mí Bueno, ya Pero no sé qué Pero mira si pasas estería ¿Tú sabes que vas a poder abrir la puerta? Si pasa del otro lado No, no tengo ni idea Porque no sé cómo lo han puesto aquí ¿Es pot tornar al brazalete? No se sabe No, es de un solo uso Se deja a la Pero para usarlo yo tengo que usar objeto mágico No, no, no Funcionará tal cual Y para abrir la puerta Y para abrir la puerta ¿Quién de los dos sabe más de historia celestial? Y en este momento Clara no levantaría la mano Pero Alfie Alfie levantaría la mano Alfie daría por si me ha sido Alfie levantaría la mano ¿Estás seguro? Digo, mira Yo no tengo ni idea de magia Pero a los ángeles los conozco Yo también Y sí que tengo idea de magia ¿Y quién es pot defenderlo de magia? Entonces está claro Yo es que te entrego No, oigues No, ¿y quién es pot defenderlo de magia? Pero Es posible Que aquests ángeles Siguin Si són ángeles Aquella altra banda El objeto tiene diez minutos de uso Como si hablas mucho Se va agotar Es posible que se hagi de lluitar físicament Bueno, ¿qué tengo que hacer para encender esto? Colocártelo Mirar hacia el frente Y querer aparecer al otro lado del muro Rápido, esto haría que vienda ¿Hay suelo? No sé lo que hay No está al otro lado ¿Volves las meves botes? No, no pots Porque eres tonta ¿Tonta? ¿Cómo? Es monche Es monche Ah, vale Yo entiendo que el botes de la pierna Es verdad Yo no puedo usar ¿Puedo dejar el brazalete? Tengo bote de pobreza No Puedes usar un objeto No te lo puedes quedar No estoy propiedando Puedes venir a una moción Ah, vale Puedes usar Las mías botas ¿O no? Son botas de revita Si se las deja Puedes usar Son mevas ¿Sí? ¿Eso es legal? Vale, vale No sé Bueno, pues si no hay suelo Levitaré para hacer Y volver a pasar por la puerta Para atrás Vale, va Ya Pues venga Vamos para allá Claro que sí Vale, pues en este instante Desaparece Histéria Vale A ver El resto Si ellos vienen por aquí Porque entenc que están rodejando Si això es la porta Pues nos ponemos aquí En la cantonadeta del bus Con la pancha en dentro Sí, bueno O sea, es más tiempo Sí, 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 es más tiempo Y el baixell El baixell el veuran Ah, vale Pero yo no necesito una cortinita de niebla Tanto el Dijín Como a El... Hostia, me sale ahora El Kroga El Kroga Me salía Koldo Que es el del caso de corrupción Saber Saber cómo estará esto ahora Cuando se mita esto Ha sido el rey gobierno del PSOE La verdad Vamos, va Está muy mal la cosa El presidente Koldo Murió 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 Yo creo que no Tía Tío, muy bien Cuando llegue Vox En fin Eh... Bueno O sea, no en plan bien Te vas, te vas de las aguas No en plan bien, ya O sea, yo no quiero Corta, corta Que se lo haga la pulsa Corta Que nada Que me vuelve Cancelados todos Eh... Otra vez Eh... Pues eso Llegan y se dirigen hacia la zona del barco Pero obviamente tontos no son Eh... Y... Eh... En este instante se detienen Se so... Empiezan a elevar más Generando un ángulo Que en principio Permetería ver toda la zona Con cierta facilidad Hasta el punto en el que Vuestras miradas Las de... La de Kroga Y la tuya De Lara Se entrelazan Sí, estoy en la pared rollo Puc veure com estan volant? Com estan volant? Parece... Sí, rollo me la bufa Dispel magic No estás a distancia Pero si quieres Vale Quina distancia? Pero no te preocupes Porque en este instante Ellos descienden Jo, abans Si hay algún matronado Algún lloc así Vais a hacer que os aconseguis Escondes allí Eh? Escondes Sí, els que os pugueu amagar Amagueu-vos Es verdad Escondes Bueno Escondes Ya ves tú Que podríamos escondernos Estirarles escondernos Que yo me quedo Pero... Todos no Pero los no Los dos sí Con el lao tapándose Rava escondete Vale, pues tirarles escondernos O los pequeñitos Estrobo Rava Rava Matorral Y un beso Y un beso Hombre ahí No lo tengo colocada Tengo guardada Escondense Dale a Pokémon Exacto 23 15 33 Ay Dios Vale Es invisible este hombre Rava nos escondió muy bien No, yo me escondo bien Pero salen la U por encima Vale, habéis visto Perdón, eh ¿Puedo esconderlo? 23 Hay un bebé Bueno, es un vídeo buenísimo De dos hermanos Una niña Y un niño más pequeñito Que hacen ¿Sabéis el truco de magia de la manta? Y que el niño Se esconde como así Pero se le ve medio culo Porque hay una pared Y la niña hace así Y hace ¡Po! Y no una patada Pues tal cual Insertar mi name No, no tendrá que buscar Yo te lo busco Vale Pues nada Bueno Rava nos esconde muy bien Y en este momento Kroga Y Shanka El Dijin Descienden a Pie de De la terra Deja de volar Y el propio Kroga Con una expresión Curiosamente un tanto diplomática En el rostro Mira Que no podemos pasar Bueno Podríamos decir lo mismo para ti ¿No el hará? Creo que tú tienes más interés En pasar que yo Veo Que al final Has podido hacer buen uso De tu navío Sí ¿Cómo has logrado repararlo? Esta Esta información Me la voy a guardar Bueno Tampoco a estas alturas Necesito saberlo Supongo que habrás visto Lo que Le ha ocurrido Tristemente a mi tripulación Por cierto Hola a todos No os conozco A la mayoría Son mi tripulación Vivos aún Ah No tenías tantos La última vez La vez que Reventaste Parte de mi barco ¿Te acuerdas? ¿De tu barco? Sí De mi barco Sí Cuando Nari Sí Ah De su barco Yo miro a Astrobo Como diciendo Lo de Ola va por nosotros Yo estoy sonido Yo lo sé Yo te miro así Las ratas Las ratas Las ratas son las primeras En abandonas De barco Y tú No fuiste Una excepción En mi tripulación Bueno Digamos que en aquel entonces El Ara Pues digamos La fama Que tenías Hacía difícil Poder seguirte Pero bueno Yo Llegados a este punto La verdad ¿Por qué no enterrar El hacha de guerra Y Intentar Dejar que el pasado Quede en el pasado Al fin y al cabo Bastantes problemas Parece que nos vayamos a encontrar ¿Qué esperas tú Encontrarte al otro Supongo que a estas alturas Ya debes saber La buena suerte Que tuve al encontrar Bueno A mi Asociado Y ves que señala Al Dijin El cual Asiente Respectuosamente Un golpe de suerte Que me facilitó El conocimiento De este lugar Lo que hay exactamente Al otro lado ¿Qué? Seguro que él también Está encantado Bueno No se sabes mucho De Dijines Pero digamos Que tenemos un Contrato Un vínculo Personalmente Es un aliado Aunque sea un aliado Forzoso Pero por la cuenta Que le trae No creo que Tenía intención De traicionar No hacerme daño ¿A qué no? Shankar Es que dice No Y notas Se no Unas sílabas De disconformidad Unas notas Pero bueno De capitán a capitán Te guste o no Bueno Tu única tripulación Está contigo Por contrato La última vez Que te vi Tú también solo tenías Una persona En tu tripulación Que estaba ahí Porque quería estar Bueno Digamos que Lo importante es el título Y tú y yo somos Dos capitanes Que buscamos Algo similar ¿Qué buscas? Lo mismo que tú En nada En eso me inspiraste Fama Poder Renombre Notoridad Que las leyendas Se escriban sobre mí ¿Por qué te crees Que empecé a seguirte A tu lado? Todo lo que se contaba En nuestra comunidad Sobre ti Me inspiró a mí Y a muchos A este señor ¿Le ha pasado Lo que te pasó a ti? Se ha estrellado el barco Y se ha muerto todo el mundo Sí Los paralelismos Sigue muy bien mis pasos Y ahora intento De alguna manera Labrarme el mismo nombre Que te labraste tú Y entiendo que tú Vienes aquí por lo mismo ¿Qué hay al otro lado? ¿Qué esperas encontrar? No sé Dímelo tú, Shankar Es que dice Tampoco lo desconozco Pero Lo único que sé Es que dentro Hay lo que buscas El poder que necesitas ¿Qué pasa? Te has dicho Tampoco lo desconozco Yo también Lo desconozco O tampoco lo sé Dejadme en paz No voy a juzgar Que quieras fama Y poder Pero la fama Y el poder No se consigue obligando A otros A hacerte el trabajo sucio La fama y el poder No seas una hipócrita Me vas a decir Que nunca has hecho Nada moralmente cuestionable O nunca Has forzado la situación Que nunca te has aprovechado En una circunstancia favorable Yo voy a salir del arbusto ¿Qué hacías ahí? Es que pica No es muy cómodo Yo solo te digo Que Todas las circunstancias En las que estamos Colaboremos Muy bien Estoy seguro Que lo que hay adentro Será suficientemente grande Como para que se pueda compartir Y como quieres colaborar Bueno De buenas a primeras Yo tengo un digín Algo Ahora ¿No es así? Shankar Sí Como bien está estipulado Estoy a tu servicio ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta que Kroga consiga lo que busca? Fama y poder 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 Tira te averigüen intenciones Sí, tal Ahí tenía que estar yo Sí Ah, 16 25 22 6 4 6 6 Percibes que el digín En ese poder En esa mención Él tiene un plan O sea, el digín ¿Digín o Kroga? No, no El digín El digín Parece que Es un poco más pícaro De lo que aparenta Y seguramente Quiera colarse la doblada A Kroga A la mínima que pueda Y parece que como que Tengo un poco de conciencia De cómo hacerlo Pero eso ya lo sabía Sonrío Sí Bueno Ya, ya Pero la putada es Que Que con Kroga No muramos los demás Entonces Kroga se avanza Un par de pasos Larga la mano ¿Podemos entonces Dejar el pasado atrás? ¿Intentar Sacarlo mejor de todo esto? Quiero decir ¿Podemos batirnos aquí Los dos contra vosotros Y a ver ¿Qué pasa? Y quizás muramos Pero no sé yo Hasta qué punto Nos interesa Desgastarnos entre nosotros Somos más Claro, tiene una pelea Sí, Raba Pero Bueno Digamos que Shankar tiene bastantes ases Debajo de la manga Ay Kroga Como contra maestra Eras bueno ¿Qué te ha pasado? Tenía aspiraciones Que te van a llevar A la ruina Como hicieron contigo Pero no venía aquí a discutir Piensa de mí lo que quieras Yo me estoy labrando Mi propio camino No quiero estar a la sombra De nadie eternamente Iniciativas Así que tú eliges O colaboramos O no O te mueres Y te mantiene el oro en la mano Vale Yo hace rato Que historia no ha venido Eh... Espera ¿Qué te ha pasado? O sea No se oye nada Ni se ve nada Está así Me parece bien colaborar contigo Para entrar en la ciudad Pero Lo que vayas a hacer A continuación No te voy a llevar El poder que ansías Yo creo que te va a salir muy caro Y no quiero tener Nada que ver Y menos Si lo obtienes A costa de esclavizar a otros Bueno Y miro Al Dijin Es que el Dijin No hace ninguna mención Ya, ya Pero dice Bueno, en el momento Que obtenga lo que busco Esta criatura ya no tendrá Que estar a mi servicio ¿Y quedará libre? Me parece que sí No es así Shanka Es que así es Creo Pero vamos Yo Y mientras están hablando Me acerco a Shanka Le tiro así un poco Shanka ¿No tienes Alguna lámpara Que podamos frotar Para ayudarte? No todos los Dijines Provenimos de lámparas Pequeño y mediano No, pero eso implica Que hay algunos que sí Entonces vamos a hacer Todo lo posible Para que Todo el mundo recupere Su libertad Yo voy a abrir Lo posible Para obtener Lo que busco Con tu permiso Si no te importa Eso dice poquito de ti Bueno Les condiciones ya las he puesto Vale Es que Bien Mira un poco al Dijin ¿Nos considera ligados? Dijin No quiero que no se mate Vale No, y lo que he dicho es verdad O sea Yo esclavizaba a alguien Algo a ver No, verdad Que yo sepa Ha habido un lapso De muchos años En los que no se ha jugado Pero Pero En Raba Tiene mi cada No, lo del Raba Es síndrome de esto Pero yo le dije No, no, no No, no Perdón, eh No, el dupe I get input A ver Éramos enemigos Le saqué un ojo Le rompí Una pierna No, la pata No, la pata fue otra cosa Le saqué un ojo Podría haberle cortado la lengua No lo hice Porque fue una persona Y éramos un poco enemigos Pero él vino por voluntad propia Vale Yo lo vine a buscar Ojo y cuidado No Un momento Recuerden Como va a pasar Eso Vamos Y ahora yo Dime una levantada Y yo acumulaba un porrón Y el bandi Vienes con nosotros Y te vas a decir Sí, voy a ser pirata Sí Raba me iba diciendo Que quiere Fue así Ah, vale, vale Sí Raba viene diciendo Que quiere ser pirata Desde el momento En que lo secuestre Volviendo Digo Volviendo a la partida Vale, va Cuando les donan la mano Yo Entre los puertos Y desde arriba La droga Y Me bailan las espadas Y dicen Bueno Plan para entrar Tu nuevo contra maestra Mejor que tú Levanto las cejas Y este no me abandonará ¿Verdad? Bueno No sé que habéis estado O que habéis averigado Sobre la puerta Pero Parece que es algún tipo De protección Que impide a criaturas No Bondadosas Acceder al interior Es decir Teniendo en cuenta Que se trata De una fortaleza angelical Tiene sentido Lo que no tenemos Tan claro Es lo que ocurrirá Si pasamos Al otro lado Sin Ser bondadosos Ser bondadosos Según aquí Shankar Podríamos Vernos expuestos Que somos de momento Aliados Shankar Dispone De la manera Creemos De poder abrir Esa puerta ¿Y por qué no estás Al otro lado? Porque Es de un solo uso Esa habilidad Digamos que Estamos aún ponderando Si merece la pena Invertir este recurso Tan pronto No sabemos No sabemos Lo que habrá dentro Y quizás Preferamos Guardarlo Dispel Poco un dispel Si bueno Pero no creo que funcione No funciona Potente dispel Bueno ¿Vosotros qué aportáis? Es que dice Nosotros hemos enviado Una persona al otro lado Eso iba a decirlo yo Puta mía Adelante Adelante Uy yo solo Ya no necesito Ya se ve O sea Y vos Ya no hacéis falta Ahora que te ves bien Ahora que me voy bien Ya Que me voy a photoshopear En todos los lados Júgate solo Adelante Nada ¿Quieres muñequitos también? Te hago un muñequito De Darky en el histerio Para que te vese Ey Voy a postucar Poco a poco ¿Cómo? Noté ahora Ah Pero a mí en un momento La paranoia El shippeo este Que os habéis montado Este shippeo nació muerto Yo me acerco a la puerta Y mía que diga lo que quiera Por frígidos Y al humillo Grito Histeria ¿Cómo vas? Vale Pasamos al otro lado De la puerta Apareces Histeria Encima De una nube De hecho Es como un camino Hecho de nubes Y por un momento Pareces hundirte Pero Tocas pie Y Te mantienes Un momento El corazón se te acelera Me mantengo Por las botas de levitar O porque hay suelo Porque hay suelo De hecho Es un tanto extraño Porque tienes la sensación De que la nube sigue siendo Liviana Y esponjosa Y transparente O sea No corporea Pero aún así Tocas firme Y no es por el levitar Te encuentras Efectivamente Al otro lado de la puerta De hecho El arco De humo blanco Se encuentra a tu espalda Y ante ti Se abre Una majestuosa Ciudad Que a diferencia De la versión Paint Que había Desde la Desde la De croma De croma Esta versión Es Bella Y increíblemente Bien cuidada Teniendo en cuenta Que las demás ciudades Angelicales Han quedado En desuso Y bastante destruidas Esto te recuerda Lloro tanto A los mejores tiempos De tu vida Como ángel Y además Ves que estás Subdividido En una serie Como de sectores Cuyos caminos De nube blanca Parecen Alcanzar De uno a otro Te planteas Que este tipo De pasos Pueden ser interesantes Debido a que Los ángeles Como tal No los precisan Por tanto Aquí había gente Que no volaba Quizás Esa es una explicación En cualquier caso Hay Un total De cinco sectores Ninguno de ellos Destaca por encima De otro Excepto uno Que es el que se encuentra En la parte más central De toda esta estructura Digamos Hacen como un cinco En un dado De seis El central Parece ser Que es como Una de las torres Más altas Del lugar Y además Presenta como Una gigantesca Construcción En forma Como de cúpula Es casi como Una cúpula Con un gran pincho Arriba El Taj Mahal Sí Algo de ese Gracias Sí, sí El cual ¿Así redondito O de cristal? No, redondito Y de mármol blanco Que por grandaria Y por esplendorosidad Está por encima De los otros cuatro lugares Todos los caminos Conectan entre ellos Y a través De la propia puerta Por tanto Es casi como una especie De pequeño laberinto Y a partir de aquí Tú dirás Yo creo que me arrodillo En el suelo Y lloro Y le doy las gracias A Iron Eus Por haberme traído De vuelta a casa O a lo más parecido A mi casa Vale, momento de estar rodillas Tira voluntad Antes de vuelta, ¿no? Sí ¿Es un encantamiento O un conjuro? Sí Vale, pues tengo más ¿Más qué? ¿Es un encantamiento? ¿Es un encantamiento? ¿Es un gran huevo? ¿Es un gran huevo? ¿Es un encantamiento? ¿O un conjuro? Un encantamiento debe salir O sea, saldrá encantamiento ¿Es un encantamiento? Escuela encantamiento Sí Vale Entonces tengo un más dos Aparte de lo que tengo Oye Maravilloso Porque tengo un más catorce O sea, que tengo un diecisiete Sientes No sabes cómo Pero sientes que ya has estado aquí En este momento Sientes Ira Sientes una sensación Como de 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 enfado La boca te empieza a saber A sangre Uy Uf Y notas que los músculos Se te tensan Y Te ves Y notas sangre en tus puños O los ves Como tal O sea, que cuando volví de la guerra Vine aquí Notas que la sangre gotea De tus manos Es donde te dejaron atrás Puede ser Es donde te operaron Y notas que una de las secciones Te llama No la central Digamos, la primera La derecha Por decir algo Eh Baño Me meo Oye ¿Cómo me sorprende que Es que estoy tentadísima de ir Pero los tengo que esperar O sea, los tengo que esperar Pero estoy tentadísima de ir Esperar Déjanos entrar O sea ¿Noto tipo que tengo que ir ahora? No, no Notas que te llama Notas que hay algo allí Que te resulta familiar Y que Debes ir O debes estar Es una sensación Personal Muy introspectiva ¿Y hay sangre en mis manos? ¿O solamente me la imagino? Te la has imaginado Durante un breve momento Vale Un momento es como que hubieras disociado Como si no fueras tú Pero a la vez sí Tengo clarísimo O sea, yo ya me he montado la película Vaya perfecto O puedo tirar sabiduría Tú múntate la película Yo me he montado la película De que aquí es donde acabé Después de la guerra Y donde estuvieron haciéndome Las cosas que me hicieron Para después dejarme En el cuerpo en el que me han dejado Y para no dejarme aquí arriba Me chutaron Al otro templo Para Sobrevive No eres digno Ni de pisar esto Ajá Tipo, ¿sabes? Eso es lo que yo creo Vale, entonces me giro hacia la puerta Vale Mira a ver si hay algún Botón Apagar Tristemente no Eh ¿Puedo hacer O sea ¿Puedo hacer alguna tirada Para saber si yo Si quiero puedo salir Y no pasa nada? Tira saber 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 arcano Saber arcano Que no tengo Saber ángeles o Saber arcano Saber arcano Un uno Tienes nada claro Bueno, pues yo te digo El hará También percibes Que tu voz no se transmite A través de la niebla Me esperaré un rato prudencial Música de senso Me esperaré un rato prudencial Tipo cinco minutos Si no viene nadie Saca de la cabeza ¿Cómo vamos a venir? Porque a lo mejor Aprendéis a cruzar Vale Volvemos al escenario B Vale Yo en algún momento Puedo Intentar hablar Porque tú Tienes detectar magia Sí, estoy que dentro Un arbusto ahora mateix Pero Y tú Y Raba ¿Tú tienes encantar persona? No ¿Y tú? Sí Vale Raba Raba O sigui ¿Cuál factible es Que encantar persona se puede dar una orden, no? Sí Vale ¿Y cuál es el de dar una orden? Orden imperiosa ¿Tienes orden imperiosa? ¿Pero qué quieres hacer? Orden imperiosa No Tien su gestión Y el Puck de en plan Ya, ya Pero Su gestión si lo que quieres hacer es malo No tiene tiempo ¿Pero qué quieres hacer? Que salte y se mate No, hombre No O sea Mi idea era Que con detectar magia Se viera Si tiene alguna de esto mágica Este señor No debe tener ni mucha voluntad Ni mucha inteligencia Y yo lo recuerdo Era un cazurro ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Alcroga? Y sí, claro Sí, sí A Dijin no lo conocía No La cosa sería Hacerle un Orden imperiosa Libera al genio No, no funciona así No The rules No, pero O no entres O Un hechizo Como tal Lo que tú pides Sería del nivel de Geass Para poder hacerse No, no doy Para tanto Y exacto Eso No está a gusto al cáncer Ahora mismo Vale No, pues nada No, sugestionarlo A que Bueno Es eso El fondo me sabe mal Que hay dos clavitas Sí, sí, sí Sugestionarlo solo serviría Si pudierais convencerlo De que liberar al genio Es una buena idea Lo cual Es difícil Este señor Dicho esto En este momento Observáis Como Bueno Hace materia de voluntad Perdón Aunque no me salga el uno ahora Es un encantamiento ¿Encantamiento otra vez? Encantamiento otra vez Sí ¿Pero cuántos encantamientos hay ahí? Muchos 30 No, no No hay 30 encantamientos Vale En este instante En el momento en el que cruzas Y pones la cabeza Notando que superas La defensa que hubiera aquí Percibes que Algo o alguien Te plantea una pregunta No verbalmente Pero si la sientes En tu interior Y es ¿Cuáles son las razones Por las que estás aquí? Punto Porque estoy en casa Vale En este instante En el momento en el que Histeria saca la cabeza Automáticamente a su alrededor El humo se disipa Dando acceso Al interior del complejo Y veis a Histeria En medio del umbral Así Ey Hola Hola Es que Groa sonríe Mia hace Sí Es que dice Muy bien No te has muerto No Bueno Vamos a ver qué dentro Y ves que es Espera ¿Qué? Ves con cuidado Por favor Porque el suelo No es suelo Es lava Es que Mia dice Estas pasarelas de humo Deben y imagino Que aguantarnos Si no No serían pasarelas A mí me están aguantando Pues entonces Llevo las botas Si no Ale Y ves que se cuela Haciendo toda velocidad ¿Ves que Groa mira De reojo a la chica? Dice Menuda adquisición ¿No? Tanto impulsiva No tengo que discutir contigo Sobre mis criterios A la hora de escoger Una tripulación De momento Son más útiles Que la tuya Perdón Y me miró el genio De tantas pullas En fin Ya sabes Si ya sabes Cómo me pongo ¿Por qué me pongo? Vale Ves que Groa No parece tan impulsivo Como Mia Y se queda De hecho Un poco a tu lado A mi lado Sí, sí Y Shankar no se separa de él Tal y como está Les digo Tenemos que ir urgentemente A esa zona de ahí Y señalo el sitio Al que me estaban llamando Mia está corriendo Y a pulver de las pasarelas Me da igual Nada, lo que quiera No está mi nombre Niño No está mi nombre Niño La niña de 22 años ya Bueno Quiero decir Yo también tiro para adelante Si veo que Mia Si fue de pisar Mia Sí, sí, sí Mia ya lleva Bastante de la fe Bueno, aún Mia, por favor Nos acompañas ahí Nos vemos luego Es que corre en dirección Hacia la central Obviamente Que mira Esta muchacha Es peligrosa A ver, alíbo Fijo el person Pero Si la par de La par de Depende ¿La tienes en contra? ¿Tú? No Porque no te hace mucho caso No sé Digamos que veo una cara Con agenda propia Cuando La tengo delante Experiencia Tú misma Siempre fuiste muy buena Escogiendo Personas para tu tripulación Técnicamente No sé A mí la grabación Pueblo de esos La yo sí No te cansas De demostrar Lo estúpido que es Hostia puta Vale, pues ya va Mientras estoy La desnado sí Bueno, creo que todos Todos seguís en exterior Tendríamos que O separarnos O dejar que en ella se vaya El complejo es enorme No me hace puñetera gracia Que se vaya sola Vale, juego a person Pero no No puede No No Es artificial No te voluntad Me da igual Acabo de hacer un speech Porque no me gusta Escabar gente No me jodas Al fin No me jodas Que te ente un poco abierta O sea, no Por cierto Las pasajeras estas de humo No tienen barandillas Ni ninguna protección Y aquí sí que veis Perdón, aquí no veis Tampoco el fondo Porque el humo blanco También ocupa Una parte inferior Pero es cráter O sea Todo lo que no esté construido No hay nada O no aparenta ver nada Es un tono Grito a ver si funciona Mía, te recuerdo Que hay peligros Que tenemos que ir juntos Aparte de que ya has tomado Un poco lejos Poco caso parece hacerte Pues su decisión Es libre Es que creo que me dice Imagino que preferirías Que vayamos juntos A donde sea Que vayamos a explorar No Más que nada Por tenerte controlado A mí tampoco Me hace mucha gracia Aunque esta chica Me preocupa Pero en fin Sabe cuidarse sola Sí, sí, sí A mí que me importa Lo que puede pasar Es que llegue ella Al centro Y haga una construcción inmensa Porque se lo ha pedido Wolfram Que nos destruya a todos Mejor Wolfram Que Ori and Mar A todo esto Esto lo decís susurrando Sí A todo esto Tengo una duda ¿Le puedo pedir a Alfie un momento La valija Para ver si aquí Amplía el terreno Y dice exactamente De dónde Viene la La esta Sí, sí Tati Que me queda Que eso también Lo podía hacer Lo podía hacer Sí, sí Yo recuerdo Que está Croga aquí Ya, ya Si Ufe Ufe Momagat Eso De hacerlo escondido Es complicado Exacto Es complicado No, pero si Si nosotros tiramos pa'lante Quedarás vosotros atrás Sigue siendo complicado Se tendrán que ir a otro sector Bueno Ilusión Encontraré mucho O luego Y sudar Y que como lo vea A mí Tanto me Como máster Quiero decir Bueno Vamos hacia donde tú quieres ir Vamos haciendo Yukiri Y ya abriré la cosa Y si ya te puedas No, no, no Vale, por tanto Vais en pandillas Corre Pasamos la puerta Pasamos la puerta Sí, sí El hummus ha dissipado Y de momento Porque ningú vols separarse Ningú vol a la noc mía A mí me preocupa Seriosamente No, pero no la pots obligar A donar más estómago Es que es tornar a marchar Y pillar un rebotela Puedo sugestionar La pots lligar Joder Es histeria la que habla No, es Carlota Porque te caes, eh Es Carlota Entonces dejamos que mío vaya sola Y el resto del grupo va en paquete En pac Al sitio que tenía histeria Que yo Capitán Jo que me la fiem de la pica en pollo Raba ¿Qué? Tu sents que hagi d'anar algún lloc ¿Qué ha dicho? No Si Raba sent que hagi d'anar algún lloc No No I No conec aquesta zona Que Ya, pero Todos sabemos Nos lo ha dicho Sí, sí, sí ¿Quién le han hablado? Sí, sí Van a tener unas jornadas Sí, o van Sí, sí No, no Lo mío no Yo solamente he dicho que Tengo que ir a ir Ah, no No, tío, no No sé ni yo Pues eso Entonces que Raba tampoco le habrá dicho nada No habrá oído ninguna llamada No sabemos Que cuando estás aquí Tienes una llamada Sí, pero No, yo parlo de Si yo le doy nada Le he dicho No, nada Sí, sí Claro Vienes otra Pero nada Pues entonces vais en conjunto Todo bien De nuevo la zona es masiva Lo digo porque Obviamente Ya os comenté que esta parte de la campaña Es un sandbox Y por lo tanto exploraréis a vuestro ritmo Pero podéis ir juntos Podéis ir separados Obviamente Separados puede tener un riesgo Pero No sé Bien Un momento Por aquí nos lo estamos pensando Perdón, ¿eh? Cortalo luego Pero es que Es que me ha salido solo Sí Y a Estrubo lo está rascando mucho Y a mí también A ver, sí A ver, yo No me estoy igual tant Pero no sé El traidor ¿Qué es? El lobo, el lobo El lobo ¿Qué es eso? ¿Será reposado? ¿Será reposado aquí o ahí? No puedo partir ¿El lobo te lo van dir abans O después de que lo conocen a mí? Abans Pero da igual En el fondo Pero bueno Que están a... Es que se va a la central ¿Això ho tallem? Lo digo per dir cosa No te preocupis No, dic això Que yo Depende lo interesante Jo com a Clara M'agradaria que no se n'és Jo com a Alfie me da igual Saps? Ja, ja No, no A mí el que no vull És que arribi abans A qualsevol lloc I ho toqui Saps? O sigui, jo quiero ver lo que hay También Realmente la hauríem de parar Pero parar-la No la podemos parar Podemos convencerla En diplomacia muy fuerte Yo sí que nos separamos La cúpula me da de Santiago Si nos separamos ¿Cómo nos separamos? No, yo me quedo misterio ¿Pero si te lo soportas? Ya, pero igualmente Pero quieres saber Lo que vas a encontrar Pues claro Para que trocas el país Seves tú ¿Qué? Se hace lo primero Cuando llegas a una ciudad nueva Ir a las tiendas A ver si hay objetos mágicos chulos Claro que sí Así que todos a comprar ¿Rama? Yo creo que me han hecho misterio Creo que con mes tardí Arriba al centro Me y yo Yo creo que con Mía Quiero girar la pobreza He intentado que no entres He intentado retrasarlo un poco ¿Puedes agotar con ellos? No, no Es que yo vine con Mía También yo vine al centro Pues ya está Eh... Tres y tres Pero me... ¿Vean a la mesa? Sí, sí Pero me da purísimo dejaros solos O sea... ¿Nos hemos perdido las dos taulas? Sí Sí, la pregunta es ¿Qué te preocupa más? ¿Dejar Mía chola a la cúpula O dejar la rama Donando vueltas? ¿Qué? ¿Qué? Es que me interesa proteger la rama Si viene Ulida Mara Que no lo voy a poder hacer, ¿eh? Pero... Eso iba a decir ¿Qué crees que puedes hacer Contra esa seguridad? Da igual, da igual ¿Qué, Ulida Mara? ¿Qué? Es igual, está con vosotros Estamos más jodidos nosotros Yo no tenemos magia Es ver... No, sí que tengo magia Tenéis al Dijín Porque Kroga te va a seguir a ti Eso sí No me hace puta gracia tampoco Es que además Si os vais para allá Estáis llevando a Kroga al centro Y seguramente en el centro Este lo más tocho Pero bueno, capitán Si me dius que venguí O sea, yo al revés Yo confío en tú Y... En tú Y... O sea, de momento Sospito en tú De tú Ah, qué bien Si vas en Mía O sea, si veneu Vosotros dos En Kroga y el Dijín Como que yo puedo quedar a ellos Sí, como para hacer más pilla ¿Sabes? Vale, pero queremos que Kroga Vaja al centro ¿Vosotros podemos forrar? O sea, ¿puedes impedirlo? Si tú vas No, por eso Entonces, quizás tu y Dark Que habría dado en Mía Pero en el centro Están en las trampas tochas Seguramente Pero está Mía Pero está Mía De fe, si son trampas raras De ángeles Estaría bien que estuviese yo Pero yo no voy a ir todavía Oye, ya Pero Mía ha salido ya Pero también es verdad Que si Mía se encuentra Con algo que no puede cruzar No lo va a cruzar Como con la puerta Hasta que ha conseguido Encontrar una solución Si es magia angelical Se va a parar Como ha hecho antes Y nosotros más Si es un Un algo técnico Sistema físico Entonces no hay quien la pare ¿Tú cómo ves ir con Mía? Pero rollo A mirar Y venir corriendo A buscarnos Si le pasa algo Puedo ¿Sí? Sí En principio Porque tú es el que En el medio avistar, ¿no? Sí, hay suelo O es todo nubes En todos lados Es camino de nubes En toda la ciudad En toda la parte exterior Las construcciones Son de mármol Por tanto Intuyas que eso Sí que será suelo normal De hecho Ahora saco al lobo Y me caigo ahí al botero No, pero Tú eres factible Porque sí que es verdad Que ella esperará Y que cuanto más tarde Que lo haga ir al centro Mejor Vale Sí Vale Me parece ¿Sí? ¿Y al que vas a ir el sol? No, tú trias ¿Vale? ¿Pero no es el sol? Vale Pues hala Decid Perdón Vale Debes tener montura Que déme rápido Vale Entonces el grupo Que ha dividido según las mesas Por lo que tenga No No, yo Me voy con histeria Para que Croga venga Vale Está en ese grupo Por tanto Y los únicos que van siguiendo a Mía Son Darker Darker Sí Hostia, estoy fatal Oye ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Sí? Vale Vale, perfecto Porque no tenemos manera De comunicarnos los unos con los otros ¿Verdad? Si los veis Sí No, ya Vale ¿No te llamamos el telefonillo tuyo? El telefonillo La bola Es verdad La bola esa que yo usaba para Tienes un teléfono Para llamar a Raba Claro ¿La seguimos teniendo? Sí Tienen un número de usos al día Pero sí Pues ya está Vale Pues dale una bola Es verdad Tú tienes una Yo tengo otra Vale, también es un artefacto para comunicar El telefonillo Hola El walkie talkie El walkie talkie Vale, pues Estrobo Perfecto Así Es como una pelota medicinal ¿Te imaginas? No, es un objeto pequeño Y yo a menos Una bolita así verde Pues vais El equipo histeria Se dirige junto con Kroga y Eldijin En el exterior hacia Bueno, porque es la mayor interesada Es que, un momento Yo, el Ara No sabe qué hace aquí O sea Sí, sí Vuelve a ser el puto taxi del grupo ¿Por qué siempre acabo siendo el taxi de la gente? Venga, niñas Una hora es Tal cual es O sea, el Ara está aquí Rollo Yo no sé qué coño hago aquí Yo no quiero nada de aquí Tres horas Es que ni es Ya está Bueno Quieres ayudar a Raba Exacto Y una vez más te ves implicada en cosas de Ángeles ¿Cuál es el itinerario? Vamos a la zona que me está llamando Y de ahí seguimos Si salimos de ahí vivos Seguimos para adelante ¿Y qué es el siguiente? La siguiente O sea Recorrido Porque si de repente Depende de lo que me llame Nos trobamos a la puerta A lo mejor me llamo a otra cosa O a lo mejor Podemos ir al centro La idea es que Tan aviat com puguem Anirem amb vosaltres A no ser que de repente Que tenga un flash de memoria Recorrer a nosotros luego todo Siguiendo a vosotros En el momento en el momento en el que accedes Es grande y tiene bastantes habitaciones Y tiene bastantes habitaciones Pero me centraré únicamente en aquellas que son realmente importantes En el momento en el que accedes En el momento en el que accedes Hace una tira de voluntad Madre mía Croga está paseando con un gesto despreocupado como si estuviera visitando la sala familia O sea, está Yo quiero estar atenta a cuando nos la quiera clavar Me parece bien O sea, me hace tiradas de peligro de intenciones O lo que quieras O estoy atenta Atenta al detalle Exacto Encantamiento, sí Sí Y de hecho a la que pueda Si encuentro una habitación segura 20 a Sucrat Me intentaré alejar un momento Para que Croga me siga Para que puedan abrir la baliza Muy bien O sea, si me puedo quedar fuera un rato Haz una tira de engañar, por favor Ah, 14 más 5 19 19 Vale Pues consigues ese momento privado Sobre todo al principio Que aún no tenéis claro dónde ir Pero un momento Porque histeria en el momento en el que accedes De nuevo Tienes una sensación De haberte encontrado en este lugar Pero a diferencia de antes Tienes la sensación de que te estás yendo de aquí Tu cuerpo Rebosa vitalidad Te sientes poderosa Te sientes Repletada de una extraña rabia Una sensación como de De molestia De irritación Y sales de este lugar Con la mirada fija En la zona central Y de repente pierdes como Esta disonancia De nuevo Esta despersonalización Pero entrando en el cuerpo Que es alguien igual que tú Pero espera un momento O sea, perdón O sea, saliendo de este sitio Me tengo la visión esta No entrando al sitio O sea, tú entras Pero tu visión es de alguien O sea, de ti saliendo Ah, o sea, vale O sea, lo que yo me imagino Es que yo salgo de aquí Y miro hacia el centro Sí O sea, como Como si enfadada Fuese hacia el centro Correcto ¿Ais Gre? No, esta vez no Y hemos quedado en que es una escuela De magia Algo así Parece una escuela Vale Los niños Perdón O sea, cuando he entrado Había sangre y rabia Sí Y ahora no hay sangre y rabia Pero solo rabia Sí, sí, rabia hay Rabia hay Monestia, enfado Pero vale O sea que Temporalmente O me he pegado una ducha aquí dentro O esto iba antes Correcto Muy bien ¿No? Muy bien Sí, sí Sí Vale Abre la baliza Abre la baliza Conseguís un momento privado En el cual Engañas a Kroga y a Dijin Que parece Que a él no lo engañan mucho Pero él está un poco jugando A favor de obra Ya lo sé En que buscáis habitaciones vacías Y de momento Kroga Pone cara de aquí De momento No se ven grandes tesoros Ni ningún poder Tira un buscar Es que mira con cara Un poco de De molestia a Dijin 17 17 17 17 17 17 16 A buscar Encuentra signos de pelea En varias habitaciones No en todas Pero en varias habitaciones Encuentra signos de pelea Y como de golpes de arma También de conjuros Zonas un poco destruidas Pero no encuentras Restos de sangre Ni obviamente Ningún cuerpo Ni nada Está todo vacío Sí Pero hay mesas Sillas Sí Hay mobiliario Que alguno de ellos Parece movido De una manera un tanto violenta Wow Aún así Kroga parece bastante decepcionado Y no deja de rebufar Mientras Exploráis habitaciones vacías El resto Yo mientras exploramos Voy hablando con el Dijin Ah Lo acompañas a él Vale Se va diciendo Conversación absurda ¿Qué tal es vivir en una lámpara? Ra Ra No vivo No lo sé Ra Vale Yo no vivo en una lámpara Bueno pero alguna vez habrás estado en alguna ¿Por qué no? ¿No? Me siento un familiar Cara de algún familiar No ¿Hacías reuniones en lámparas con autores Dijins? Sí ¿Qué tal es eso? Es grande Crece por dentro Sí ¿O os hacéis pequeño vosotros? No, no, no Es grande por dentro Es que te mira a ti Una ligera señal de irritación ¿Y hay muebles? ¿Dentro? Ra Ra ¿Qué tal es mayor? Ra ¿Qué? Deja de hablar de lámparas Por favor No me puedo concentrar Y no busco bien Ah, perdón ¿Y qué tal es? ¿Tienes pies? ¿Flotas? Estoy andando ahora Pero tú puedes no tener pies Puedo ¿Y qué tal es eso? Ah, bueno Pues iba a ver con algo Histeria Útil ¿Hace siempre tantas preguntas? Sí ¿Cuando me aburro o sea? La baliza Yo sigo hablando No puedo hacer nada más Conversación a este nivel Puedo contestarle yo a Raba Y hablar con él Pero La baliza Vale Histeria y Alfie Encontráis un momento prima Por cierto Mencionar que la tripulación como tal Se ha quedado atrás En el jardinito Sí No les ha hecho especialmente gracia De entrar a este lugar No parecen tener un espíritu muy aventurero Son libres Activáis la baliza Bueno, recoger el barco no No En el momento en el que lo hacéis Veis que el mapa que anteriormente se mostraba Ya no se muestra Y efectivamente se muestra una versión Detallada Del complejo en el que os encontráis Y en este instante Sentís que la llamada de auxilio O el lugar Marcado en el mapa O sorpresa Se encuentra en La cúpula central Pero No a ras de do Que sería el primer piso Sino en una parte Bastante inferior De la misma O sea que va hacia abajo También Pero no Pero no cae mucho Bueno Cripta Exacto Cripta angelical Ok Cerramos la lija Dicho lo cual Una de las dos salas importantes De esta zona Hay varias Estoy grabando para largo Hay una ducha Si no estás cubierta de sangre Ya Pero por eso Ah O si me luchaste Aquí ha habido pelea Una de las zonas Es una gran habitación Que recuerda un poco A una sala de portales En esta habitación Hay un total de nueve estructuras También de arco ojival Pero de un metal dorado muy fino Casi como un alambre grueso Que representan un total de nueve lugares Todos los arcos ojivales Están repletos de insignias mágicas Que brillan con un tono rojizo Y bastante claro O sea bastante fuerte Y en el centro Hay como una especie Como de pedestal Que parece girar Que parece ser rotatorio Detectar magia Para saber Bueno Este conocimiento de conjuros Esto de momento Lo veis Solamente histeria y tú Vosotras dos Porque básicamente En este momento Kroga está siendo retenido Por Raba y por el ar Pero entonces Los teleportes estos Son funcionales Ahora te diré Saber arcano ¿Es conocimiento de conjuros o saber O que estoy tirando? Es conocimiento de conjuros Conocimiento de conjuros es cuando ves Algún conjuro Saber arcano es cuando estudias Secha Después de detectar magia Parece una versión Magnificada Y mejorada Y bastante más poderosa De un disipar magia ¿Qué? Parece ser un bloque O un cepo Una especie de inhibidor Que está rodeando Cada uno De los diferentes Arcos ojivales De los nueve Ah sí Ven en los records Es un disipar magia Y le explico yo Viene de la cosa central La magia esta que dice La magia está creada En cada uno de los arcos Independientemente Vale Con lo cual Alguien ha Tapado Los arcos Ergo los ángeles Están evitando Que te puedas Teletransportar De aquí a cualquier sitio De cualquier sitio aquí Con lo cual A lo mejor Esto es conexión A el mundo de los ángeles ¿Y por qué son nueve? Quizás no solo El momento que os acercáis Al pedestal central Veis que este pedestal central Que es Representa Diversas marcas En las que Una de ellas Representa el nombre Del plano celestial De tal manera Que parece que Se trata de algún tipo De sala Que conecta Con las diferentes realidades Que existen en este mundo Un concepto Que tu histeria Conoces Bastante A buena pluma Tú el ara sobre todo Llegamos ya Pero más que nada Porque no lo has visitado nunca Pero sí que conoces Su existencia O no recuerdas haberlo visitado Y hay una segunda cosa Que te llama la atención Y es que En el centro De este pedestal Hay una oquedad En la que podría encajar algo ¿Es el cinturón de Ironeus? ¿Es el cinturón de Ironeus? La llave No lo voy a hacer ¿Qué? Hombre, ahora no No lo voy a hacer En este momento Entran en la estancia El Dijin Raba El Ara Y Kroa Dice Vaya Esto ya parece Un poco más interesante Es que Kroa Empieza a pasearse Por el lugar ¿De dónde El plano del agua? Reconoces A medida que observas La sala Y el pedestal Reconoces Glifos En una de las zonas Que podrían ser compatibles Con el plano del agua El plano natal De los elfos azules El Dijin Es un Dijin de agua ¿Verdad? Pero volaba ¿No era de aire? Era de aire Era de aire Yo sé que hay planos De todos los elementos ¿No? Sí, sabes que hay planos De todos los elementos ¿Puedo buscar el del aire? Más o menos Por los diferentes símbolos Podrías orientarte Al de la aire Y el... O sea... ¿Puedo hacer señas al Dijin? El Dijin, de hecho No te he mirado a ti Sino que parece Por primera vez en todo el tour Ha empezado a mostrar un cierto interés En el momento que ha observado esto Eh... Haz una tira de sabiduría ¿Tú también, Rago? Buah Vaya Yo no ¿Y tú también? Quince ¿Un poquillo, no? ¿Sabiduría pura y dura? Ah, lo descubrías ¿Sabiduría tal cual? ¿Tú no sabes? No sé, no sé Un 3 Ya Yo iba a hacer cosas Y a lo mejor ahora no lo voy a hacer Una de las cuentas De que la oquedad que hay en medio del giratorio Ah, ¿por qué tú ya oquedad? Eh... Coincide bastante con el... Con la forma que tiene el objeto de... De histerial del torneo No lo es, está guardado De la boca yo no voy a desencargar que fuese un 3 Vale, el ara te acercas al digi Roga está un poco separado Está delante del... Sí, dos ¿Vienes de ahí? ¿Y se conoces la existencia de los demás planos? Conozco muchas cosas ¿Vienes de ahí? Yo vengo de allí Sí Se podría decir que es mi hogar ¿Y podrías volver? No lo he llegado a conocer nunca No vivo en una lámpara Como tú, a mi luego Está tan bien fijado en creer Es que cuando se le mete una cosa A la cara Pero sí que provengo de un objeto ¡Ah! El cual... ¡Ah! En privado Tú no estás escuchando Vaya Un jarrón El cual me atrapó No te tegan ¿Y... ¿Puedes volver? Al plano del aire Moverse entre diferentes realidades No es una tarea fácil Existían eras en las que lo era Pero ahora no Te señala la puerta Parece bastante bloqueada Y es que te señala Con un gesto pasivo Los glifos Que hay en los arcos No se obra de quién será Pero claramente nadie quería Que esto se volviera a usar Bueno, siempre se pueden encontrar Otras puertas Habrá que ver Que nos depara este lugar La verdad es que está empezando A resultar interesante El objeto no es que estás atrapado ¿Se te puede liberar? Eso no es Fácil Te he preguntado si es posible Requiere de un pacto Entre la persona que alberga el objeto Y yo Una especie de cesión De poder Y renuncia A mi servidumbre No algo que uno habitualmente Suela encontrar La protagonista la dí ¿No lo devuelve? ¿Qué? Sí, sí Y... Pero para eso Antes tendrías que acabar Con mi actual Maestro Lo cual Te impediría Lo sé Así que Ocúpate de tus asuntos El ara Y yo me ocuparé de los míos Pero gracias Y ves que avanza Separándose un poco de ti Mientras ocurra esta conversación A la vez que esto Le hago histeria así Sin decirlo Para que no se entere el roa Le digo El objeto Me he dado cuenta A todo esto Sí Y yo pienso muy fuerte Me han quitado la memoria Sí Me han quitado mi condición de ángel Y me han encerrado en este plano Con la llave para volver a casa Pues esa llave no era para ti, ¿eh? O sea, la que estaba Esa llave estaba en mi templo De pura gracia Si no era para mí No la tenían que haber puesto en ese templo Es verdad Es posible Y no quisiera yo Quitarte la estrellita del especial Pero que esa llave Existan Varias De esas llaves Pero porque han dejado una ¿Dónde me dejan a mí? Porque como te comenté Cada templo suele tener Una reliquia Similar Es posible que esa reliquia Ejerza esa función En la mayoría de los templos No en todos Pero si no querían que volviese Que son más de China Que los venden a puñados Las reliquias Pero ¿Por qué la dejan ahí? No, no, no Eso sí que es cierto Que es un O sea, los ángeles Que lo planean todo tanto Que son tan meticulosos Para absolutamente todo Me dejan Una llave ¿Dónde me dejan a mí? A saber ¿Es una jimkan? ¿Te imaginas? ¿Para recordar? Para ver si eres worth Y de verdad De volver Ah, toda la puta jimkana Sí, demostra que es ángel Sí ¿No ves? ¿Por qué no? Bueno, en cualquier caso Ves que Kroga mira al Dijin No, no, no ha acabado Ah, vale Perdón Pero ¿No? O sea, no quiero decir nada Porque tú te vas a aclarar Ahora no, Rafa Ahora no ¿Qué? Está dando buen chistir más Es que eso Kroga mira al Dijin Y dice ¿Y esto sirve de algo Para lo que estamos buscando? Es que el Dijin lo mira Dice Lo que hay aquí Aunque interesante Y con poder Está bastante inutilizado No es esto lo que buscas Kroga Dice En ese caso Sigamos mirando Para hacer turismo siempre hay tiempo ¿Qué? Y ves que se va de la habitación Vale ¿Qué está? Digo Suerte Hay más zonas para explorar Hay más zonas Pues vamos a echar un vistazo rápido Otra sala Rápido En otro sitio Vale, vale Este sí que os lleva A una zona de más de catacumbas En el momento En el que Parece que accedéis a una sala Inferior En ese instante te das cuenta Que Ese es el lugar Que te estaba llamando Concretamente O sea No el centro No No era esta sala O sea De la sala Fuiste al centro Del ala esta De esta Que te llamaba El punto que te llamaba Era el de abajo No el de arriba Exacto Exacto De este sector El lugar concreto Es el que te encuentras ahora Y ves que se trata De una sala Bastante amplia Que no parece tener Mayor uso Que tratarse de una especie Como de comedor O sala Principal Vale Viendo que está vacío Si Y que en Desto Yo quiero ir a ver Donde va Kroga Donde vais vosotros Ah va Viene con nosotros No se va Ah vale vale Pensaba que se iba Para el otro lado A ver a ver Vale Seguí investigando Vale 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 Estamos en otra zona Pero con Kroga También Es que pensaba Que se había salido Del de esto Como decía La sala Se trata como De una especie De estancia Como de recepción O de comedor Que cuenta Con bastantes espejos Colocados de una manera Armónica Al rededor de la sala Parece como Un gran salón de baile Hasta cierto punto Tú tienes la sensación Que uno de esos espejos Te llama especialmente Vamos a mirar Vale Es que Kroga Se queda un tanto Con cara de De nuevo Una sala Que no da nada Pero el Dijin Te sigue con la mirada Y arquea un poco la ceja Mientras te diriges Hacia uno de los espejos Concretamente El resto Los que estáis Lo veis también Claramente son espejos especiales Pero es que me la sopla O sea Aunque salga De detrás del espejo El ángel que llora antes Y me haga En la cara O sea Es igual Vale Pues todos los espejos Funcionan como deberían funcionar Y reflejan vuestra imagen A la perfección Al momento en el que te colocas Delante del espejo Que te llama la atención Especialmente Porque sientes que hay algo detrás Sientes que Vale Te ves Reflejada Rompe En la imagen ¿Todo veis, Daria? Está en la pared Sí, sí El espejo está De hecho no está ni colocado En la pared Es parte de la pared ¿Puedo como acercar la mano? Porque creo que lo puedo atravesar Sí En el momento en el que lo haces Notas contacto Como piel con piel ¡Qué guay! Con la misma fuerza Que estás aplicando Ahora mismo Ah, me doy como la mano No No puedes Notas también la superficie del vidrio O sea, simplemente Los demás estamos viendo esto Sí Pero vemos el reflejo normal, ¿no? Vemos el estereo Sí, por lo tanto El celular es raro Y yo también Claro O sea, lo que están notando No lo podemos ver O sea, se ve normal Sí No puedes entrelazar los dedos Simplemente porque El momento en que tú lo quieres entrelazar Tu reflejo es lo mismo ¿Entiendes? Claro No puedes tirarlo de lado a lado Exacto Ah, ya lo entiendo Sí Lo que me refería ¿Y entonces? ¿Sientes que Podrías pasar Si no fuera porque Tu propio reflejo Te está bloqueando El acceso? Enciendo mucho mi luz Vale Tu reflejo también Enciende la luz Claro, pero para intentar Cegar el reflejo ¿Sabes? O sea, el reflejo De un espejo con luz Yo voy a poner música A esta escena Porque me parece Que está haciendo una performance Es que Kroga mira Y dice ¿Qué estás haciendo? Que touch Es que el de Jin dice Déjala Quizás te sorprenda Es que generas luz No sé si la suficiente Como para poder realmente Puedo hacer un montón de luz Vale En este momento La imagen empieza a ser Una bola de luz brillante Sí, es verdad Se va reflejando Con todos los espejos Vale Todos vosotros O apartáis la mirada O O Sufriréis un poco de ceguera Pero no se hace así Para seguir viendo Lo que está haciendo Crafas de sol O sea Suficiente luz Como para hacerle Un dado de cuatro A muertos vivientes No lo pone en ningún lado Pero yo que sé O sea Yo recuerdo Que hablamos Que se podía A engrandar Y empequeñecer Vale Pues en este momento Irradias una cantidad de luz ¿Quieres intentar maximizarla? Es que igual me va a dar En toda la cara Pero sí Vale En el momento que lo haces Haz una tirada de voluntad Notas que estás Poniendo tu cuerpo al límite ¿Encantamiento? No ¿Voluntad limpia? Voluntad limpia ¿Conjuro tampoco? Voluntad limpia Vale Demorciadora Uy 16 Vale Resistes Y en este instante La luz es tan poderosa Que tenéis que apartar la mirada O simplemente cerrar los ojos Para evitar quedar cegados Y la imagen está envuelta En un halo de luz tan fuerte Que tu cuerpo reflejo Se disipa Por la luz Y caes Dentro del espejo De tal manera Que consigues pasar Al otro lado En este momento La luz se desaparece Y el espejo Se encuentra allí Y no veis a histérica Al otro lado Fes-me invisible ¿Qué acaba de pasar? Aquí ho tens Premium o normal? Me hago invisible Intento hacer lo mismo No es invisible Pasas sin problemas El espejo no refleja Normal Som-hi, doncs Normal La qué, perdó Normal o premium Ah, normal, normal Ves que cuando no es invisible Que lo hace Ah Ves que mira el digín Y el digín hace Sí Y ves que lo hace invisible También Pots fer una espera Just a la porta Del Som-hi tots Muy bien A mí sufre el puzzle Rápido A mi manera Pero Con oscuridad También, ¿vale? No tengo eso Si generas una oscuridad Para que no haya rápido Fes la esfera Ajusta la puerta Y acabamos todos La resta Pues todos vosotros Atravesáis La puerta secreta Que es este espejo Me parece bien Y unas escaleras Que descienden En el momento En el que Aparecéis en una sala Que recuerdas muy bien Pero desde otra perspectiva Y es que se trata De la sala En donde habías estado Encerrada en esa especie De vaina Que recuerdas Viendo obviamente Desde el interior Se trata de una especie De zona de laboratorio En la cual hay una mesa Con varias tablillas Y en este instante Hay algo Que llama poderosamente La atención Y es que la sala En este lugar También presenta Signos de destrucción Y de combate Pero a diferencia Del resto Observáis un cadáver En el centro De la sala ¿Soy yo? No Me acerco Y lo registro No, no Se trata de un ángel Vale Que se encuentra Bueno, sí, bueno Ya Debería generar más sorpresa De la que está generando en ti Ya veis Un ángel Vestido Con una armadura Completa De espaldas Mirad el informe del forense Exacto No, yo aprovechando Ahogado Quiero Aprovechando que estoy Invisible también Sí Yo quiero ver si tiene algún objeto Que no quiero que coja Creo Bueno, creo que también Se acerca Ya, ya, por eso Ambos de hecho Coincidís Nos chocamos, ¿no? Invisibles los dos Porque no nos vemos O sea, yo les digo No toquéis nada Paro Y dice Esto es un maldito ángel No toquéis nada Y me acerco al ángel ¿Tú no los ves? Pero él ha hablado Y yo os conozco Sí, sí, sí O sea Ratilles ¿Cuánto dura esta esfera? No, yo no tengo la esfera Tengo invisibilidad La esfera está en la puerta ¿Y cuánto dura tu invisibilidad? La esfera dura 8 minutos La mía no me recuerdo Vale Bueno Pero bueno Ves que El cuerpo empieza a moverse Y esté bien Por si solo No está muerto No, si está crogado Moviéndolo Exacto Sí, sí Se suele No está muerto Yo me cagada Cuando te lo giras Que hay Vale En cuanto que lo giras Ves que Lo que tiene en el interior Es un socavón A la altura del pecho Como si ahí no hubiera hundido La armadura Con algún objeto contundente Muy poderoso Reventándole la caja torácica Y le echo la marca Recuerda la de un puñetazo Pero un puñetazo Tan fuerte Que ha reventado Un dos teos El ángel Bueno, sí, sí El ángel Presenta una armadura completa Esto sí, abollada Y tiene un rostro de horror Pero su cuerpo No parece haberse putrido Por el efecto del tiempo Quizás sea algo natural En esta especie Pero bueno Es que Croa Se levanta Y se hace desinvisible Y dice No lleva nada Y yo estoy mirando Ya toda la habitación Bueno Detectar magia Creo que O sea No puedo evitar Poner la mano en el pecho Del ángel O sea Es como que Vale El momento que lo haces Sientes Y recuerdas El momento en el que tú fuiste La que reventaste El pecho de este ángel Hundiendo la armadura Y escapando de esta habitación Detectar magia O sea Yo he matado a este ángel Sí Para salir de aquí Haz una tira de voluntad Encantamiento, conjuro Encantamiento Dios mío 30 En tu recuerdo No solo Golpeas a este ángel Y lo destruyes De un solo puñetazo Sino que Con la mirada Observas la vaina En la que ves Tu propio reflejo dentro Durmiendo ¿Con alas o sin alas? Sin alas Gracias No entiendo Es decir En tu flashback Esta entidad Que es angelical Por cierto Nunca Creo que no lo he dicho Pero creo que es bastante relevante La entidad Que yo estoy viendo Eres tú ¿Eres tú versión ángel? Yo versión ángel ¿Con el flashback se está viendo a ella versión ángel? Sí ¿Haciendo qué? Reventando Al señor Y en este escenario Como ángel Como ángel Siempre como ángel En todos los flashbacks Tú te ves también En la cámara criogénica En la cámara criogénica Como no ángel Correcto O sea que Mi yo ángel Se enfada con el otro ángel Lo revienta y se va Lo revienta y se va Y te deja a ti detrás Y me deja a mí detrás Correcto O sea que mi yo ángel Estaba enfadado Por algo de lo que pasó ahí Pero mi yo ángel En mi flashback inicial Decía que Mi yo no ángel Se tenía que quedar aquí Se lo decía alguien Sí No estaba enfadado En ese momento No estaba enfadado O sea por eso Quizás fue justo antes De la conversación Porque de hecho Ahora que mencionas eso Recuerdas el rostro Del otro ángel Y coincide con el muerto Vale o sea O sea Yo ángel Le digo al muerto Dios mío Yo ángel Le digo al muerto Este se tiene que quedar aquí Deja al humano aquí Ocurre algo Ocurre algo Y hago Y te vas Y me voy O sea que El ángel muerto A lo mejor dijo No, no lo vamos a dejar aquí Algo diría Algo diría Que te molestó bastante Bastante Pues bastante me molestó El voz final Es histerio Sí, se guarda Que sigue El infiltrado Oh Dios mío Yo, yo A lo mejor yo La cámara Valga decir Que raro Que raro Que raro Que raro Que raro Mía Como en el pecho Eres muy poca El cliché Es el cliché El cliché Traicionada otra vez Traicionada no Traicionera Bueno y traicionada Porque no lo sabía Ojo, te has traicionado A ti misma Por eso digo Es una traición definitiva Es una traición crítica Vale, pues en ese momento Carlos está traicionando A la Carlota Exacto En ese momento Rompo a llorar Y digo Yo he hecho esto Yo no estoy ahí Es que Creo que ha mirado Que lo que dice Está loca Yo he sido un invisible Sí, bueno, sí Pero Yo lo digo Yo he hecho esto Y no entiendo por qué Y no tiene ningún sentido Dice ¿Pero qué dices? ¿Qué? Y le pongo la mano En la espalda Estoy un invisible Pero Sí No creo que estés tú Para esto Eres yo ¿Quién es? Soy yo Y es tarde Y es tarde Perdón Pues nada Creo que solo te pongo la mano Y digo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora Es que tiene muy poca inteligencia emocional Sí que entiendo Esta excusa Ya no, ¿eh? Ahora Seguimos para todo Oye La tuve en dos ocasiones Ya la gracias La última la tuviste Sí, sí, contigo sí Seguimos adelante Y vemos a dónde coño fui O sea Seguimos adelante Y vemos a dónde coño fui Claro, pero tú no nos has explicado Supongo que Nos dices Lo que sea Ya no hay nada más Aunque sí que podrías Intentar entender Lo que Hace esta especie de Cámara O de De Pot No me sale el nombre En castellano Camilla Bueno, si Es cerrada Cabina Exacto También he comentado Que hay unas tablillas Que son una forma de escritura Dentro del mundo celestial Donde Kroga ya se ha acercado Avanzándose a vuestro momento De drama Vamos a mirar Vamos a mirar Y que Kroga se está mirando Y dice Lo entiendo Tú lo puedes leer Mirando al Dijin Viste que el Dijin se acerca y dice Sí Pues yo también lo quiero leer Está en celestial ¿Hablas celestial? Debería Lo pone en tu ficha No pone ningún idioma Porque no lo pusimos Yo sí Debería Tú lo es celestial Lo leo Ah, sí Sí, sí, no te juro Es mago Tiene muchos idiomas Es que tengo un piloto de idiomas Y suelen que Alidris Era sumar Lo tengo puesto Mágicamente no podría ser Pero Fíjate el sé Yo sé Vale Pues Creo que es el único Todos menos yo Sí, ¿eh? No lo ponen Mi ficha Las esposas azules son los pringados Que no leen Y no leen nada Pero la cuona si lo leemos ¿Vale? Exacto Glú, glú, glú Glú, glú, glú Glú, glú, glú Que son pompas De podcast No, pero yo me rompáis No me rompáis Este otro idioma Es una versión Es una versión Del suadli Pero bajo el mar Guau, sona muy maco Dios mío No miramos Haced una tirada de saber arcano, por favor, todos los que sepáis leer Yo en uno, Dios y Histeria, llevas dos, estoy muy traumada Estás muy nerviosa, las letras te bailan Un sis, diez ¿Kroga no lo lee en voz alta? No, el Dijin Ay, el Dijin no lo lee en voz alta ¿Ves que no pone cara como de entender muy bien de qué va? Tú Raba, curiosamente, lo único que te quiere sonar Es que te das la sensación que esta vaina es para sacar, como para purgar lo malo Es un medical point Ah, sí, eres lo malo ¿Para afuera lo malo? O sea, como una especie como de extractor De lo, de lo... Hay una palabra que no acabáis de entender Y yo sí que sé cuál es ¿Cuál es? Tanan Puede ser Porque yo lo vi... Claro, yo lo viví en mi flashback Pero tu pifia no lo dice ¿Sabes la palabra tanan? Sí, pero no es esa la palabra, eh? Siento decirte Bueno, a lo mejor no es esa palabra Pero que yo estoy comecísima que se refiere a eso Sí Pero si le parlo Sí, sí, sí Si parlem el idioma no lo podemos Pero claro, yo no he leído nada Entonces yo no sé qué poner Más que parla de idioma hay un concepto de eso De lo que quiere extraer Caos Es que... ¿Y esto para qué sirve? Es que el Dijin dice ¿Parece algún tipo de limpieza? No sé No parece nada relevante Es que dice... Creo que dice Joder A lo mejor si te metes sales más poderoso A lo mejor métete tú primera Yo ya tengo todo el poder que necesito Espero que los siguientes lugares sean un poco más interesantes que este Menuda pérdiga tiempo Te estás poniendo nervioso Habla con respeto porque lo que tienes delante Aunque no lo entiendas Es mucho más poderoso de lo que piensas ¿Ah, sí? A mí me parece una mierda el lugar abandonado No me extraña que Los Ángeles se hayan ido a este sitio Espero que algo valga la pena ir Croga ¿Qué? Se van a pelear Se van a pelear ¿Ves al señor que hay en esa mesa? ¿Al muerto? Sí No sé si tienes memoria en ese... Cráneo Que llevas encima de los hombros Pero hace dos segundos he dicho que lo de ese señor lo he hecho yo Sí, has dicho muchas cosas Que me da la sensación que encajas muy bien en la tripulación de la Capitana Elara Si me tengo que sentir intimidado por esas palabras Lo siento querido, pero no No, querida Querida, pero no No pretendo que te sientas intimidado Lo que pretendo es que mantengas respeto Al menos a la cultura que estás a punto de saquear Es que lo voy a empujar O sea, lo voy a empujar por un... En este momento ves que el Dijin da un paso y se pone entre los dos mirando a ti fijamente Que sí, que eres súper guardián Que lo tengo clarísimo Podemos continuar Naturalmente Te dice el Dijin Con caos, una calma neutra Podemos continuar Te agradecería, por favor, si tienes algún tipo De influencia sobre este energúmeno Que lo mantuvieses un poco controlado Es que Croca sonríe detrás Y dice Creo que más bien al revés, querido Vámonos Aún hay mucho que explorar De esta cultura Yo le digo ¿Crees que lo tire? O sea, me encantaría, pero no ¿Por qué? ¿Por qué te mata el Dijin? El Dijin no es infalible ¿No? No Pero si ve que le vais a hacer daño Claro, pero si yo estoy bien invisible Y yo puedo estar detrás de Croca Y empujarlo Y pegarle una patada No empujarlo, pero pegarle una patada Que se me vaya la invisibilidad Me da igual En las rodillas ¿Para qué? Trastabille Y decirle algo así como Somos muchos Dijin no tiene tantos ojos Y seguir Bueno, valoralo hasta qué punto te contiene En cualquier caso Es que me da mucha rabia a mí este señor Mientras abandonáis el lugar Vamos a pasar al equipo B Que es pobrecito mío En el banquillo En el banquillo ahí Vale Ya he hecho una tirada de Vistar Pero bueno Fantástico Pues os dirigís hacia la zona central 31 Vistar ¿Hay alguien? 10 No O sea, ¿se ve algo? 31 Vistar Sí Vale Te fijas que en uno de los sectores Para haceros una idea visual Y para hacerlo fácil Habéis visitado la parte inferior izquierda Y ahora vais al centro Pues la parte superior Perdón La parte inferior derecha La parte superior izquierda A lo lejos Parece como hay una especie de zona Como de jardines Y te parece Intuir Que hay algo que se mueve Algo relativamente grande Humanoídemente hablando O sea, no es un pájaro Quiero decir Es un avión No Es Superman Ajá Pero es algo muy fugaz Y que no consigues identificar más Aún con un 31 Bueno El Pisadas Vivientes aún sin activo ¿Se ven pisadas? Sí Se ven un montón de pisadas Vale Entonces hay gente En los últimos 30 días De un único par De un único par de pisadas Aquí igual es mía Que son las pisadas de mía No, no, no Son las tuyas Igual son tuyas Hay un individuo No, no, fue mucho 30 días Que lleva caminando aquí Y que parece que las pisadas Se concentran Porque el pan y vienen Por diferentes ruedas Pero la mayoría Se concentra en dirección Hacia ese lugar Que acabas de ver Donde se movía algo ¿Ese eres tú? Ah, el antre tú El antre tú Claro, claro Es que a lo mejor son mías No mías Mías O sea, no Tuyas Dicho esto Mía El personaje Os lleva Una cierta Mío Una cierta delantera Y ya se ha adentrado En la estructura central Vale Vais para acá, ¿no? Vale En el momento que lo hacéis Oís Nada más acercaros Los gritos de mía Y dice Me cago en Joder Esto es una mierda Os acercáis Y veis como mía está En medio de una Al entrar en la estancia Como una especie de hall principal En donde hay una gran fuente De agua Que no para de caer Típica fuente De la intro de Friends ¿No? Y en esa fuente Se encuentra mía Empapada De arriba abajo Con cara De cabreo El pelo Pegado a la frente Y dice Me cago en Joder ¿Y ahora qué? ¿Qué has hecho? ¿Para qué te tiras? Seguir el puñetero ritual De este sitio Y ves que baja de la fuente Cabreada Y dice Todo A la mierda Todos los objetos Ves que va tirando mierdas De la bolsa Y dice Ya está Y la bolsa A la mierda Y todo fatal ¿Y ahora qué hago? No tengo nada Dios mío ¿Cómo no me lo podía imaginar? Purgar todos tus pecados Claro que sí Lo típico Purgar todos tus pecados Es una maldita disyunción De Mordenkaiden Para fastidiar No todo ¿Qué es eso? Elimina la magia No No ¿Y por cuánto tiempo más Ahora esto? ¡Ah! Hostia ¿La bolsa de contención? Claro Hasta luego Es que coge a Baruch No Al menos tú estás bien Paola Y así Y tu armadura ¡Ah! Bueno pero ya hay ¿Qué hay? Eres la peor persona del mundo Por recordárselo Tienes la fuente ¿Qué hace? El arma fuente Hace nada Dos días Le dije El ara tiene una armadura Y no se la ha sacado nunca Y todo así Que le permite Que le permite respirar Que le permite respirar Que recordemos que es un anfibio Exacto Kroga también debe llevar una Sí Tienes el mismo puto problema Que yo Pues la lleva así ¿Sabes quién es la cena y usaré? No sé por qué No que va No sé Dicho lo cual Es que me opináis Si queréis pasar por aquí Vais a tener que hacer lo mismo Ah no no es Bueno o atendernos a las consecuencias Pero yo si quiero Pero ella está al otro lado No no Está Ha salido la fuente Y señala una placa que hay arriba En la estancia Antes de proceder más al interior Que pone Para aquellos que desean entrar en este lugar Deben purgarse de sus pecados Bañarse en las cristalinas aguas Es una señal de bienvenida y de amistad Vale Bueno no se ha metido en la fuente Vale Digo ha aparecido la fuente granada Ya Antes de perder Parte de las habilidades Daba la sensación Que Pasar sin pasar Antes por el chorro Disyuntivo este Iba A Generar problemas En fin Y Pero Por ejemplo Tienes un Un objeto mágico Se le echas fuera En plan Te lo quitas Te bañas No se como debe funcionar Pero no me atrevería yo A meterme con este tipo de cosas No pero los puedes dejar fuera En un montoncito Si Es que Esta idea dice Pues no lo había pensado No Tampoco esperabas que hiciera eso No Eso Bueno De momento al menos tengo claro Donde quería ir Pero ¿Dónde vas? Abajo ¿Ah? Hay algo En el Que me llama Que no es igual Y Ir sola Tengo prisa ¿Vais a meteros en la fuente? O voy yo La nota es un poquito desquiciar Mira Dark Esperamos a todos que vengan No tengo ganas de esperar Ya me he sufrido esta maldita disyunción La mayoría de mis objetos Han quedado utilizados A saber hasta cuándo Pues si entonces ya Mis botas ya no funcionan Te vas a tropezar Y vas a morir Pues no vas a tener para O no Pero recuerda como tratar con los niños Estuviste con dos durante 15 años 22 Así es como me ha llevado a la gente a 22 años Mejor Chell tiene que haber algo que decir Estos dos mil y ya es en plan Oh dios mil Malditos dos milenios Me lo tomaré como un no Vamos a hablar con negada Os veo abajo Cojo el walkie talkie darkie Hostia El darkie talkie El darkie talkie El darkie talkie El darkie talkie Y digo El ara Ha habido una disyunción de Bordenkainen Que se ha cargado a Mia Cargado entre comillas Esas comillas Que se puede transmitir muy bien en un mensaje Comillas Se está entrando en la cripta De ese edificio central Que tú no sabes que es importante Pero yo sé Super guay O sea que Eso Y no podéis retenerla un rato Que vamos para ahí Ha salido corriendo Ya se ha ido Se está yendo Eso Es que es una niña de 22 años Y es artificiero Le das un En la nuca Y ya está No hombre Hablas desde la experiencia Yo creo que ahora sí Pues sí Algo más Me empiezas a quitar las cosas Me dices que hay gente Que hay pisadas No, no, no Fantástico Vale, pues se rompe la comunicación Que la puedo dar patata Ale Por eso Que va Si yo me estoy a horas hablando con Raba Sí, hombre, sí Ni que fue una línea telefónica Era una línea telefónica No tanto Vale Vale Se ha gastado en el temps Ahora yo Empieza a quitar los objetos mágicos Pobos Te pregunto ¿Qué vas a hacer? Mojarte Lo vosotros a poner ¿Y pasar? No Eso es mala idea Es que encima Es que tampoco puedo defenderla Sin un arco Pero Por eso digo Es que si ahí dentro Hay tela telita Tenemos todos un problema Ya Porque vamos sin nada Estrobo, ¿no? Sí Yo técnicamente Algo tengo Para hacer daño Tú sí Bueno, claro Y si tienes magia inherente No funciona Bueno, pues lo que te va a decir Mía Que se le ha anulado de momento Vale Eso es el problema O sea, el teu alineamento indetectable Marchará, ¿no? Sí Si pas mal Claro, igual te tiras Y aparte ¿Me tiras? ¿Por qué tienes ahora demoníaca? Ah, o sea Se supone que si No hombre, no Si no soy bueno Es en plan Me vuelvo loco Y me voy hasta una esquina de la ciudad Y me tiras a la familia Alfi está aquí No, hombre, no Alfi está aquí Pero ¿Quién me ha dado esta idea de Romero? Y Kroga también Es que Lo he imaginado así Ah, eres malo Yo creo que Virat A neutral bueno Pero no estoy A caótico bueno Pero no estoy segura No, creo que es el caótico neutral Pues aquí menos juzgante En el límite del bien En el límite de sí, sí Vale ¿Cuál es el plan? Dark y Astro Yo me meto Vale Cualquier habilidad mágica O hechizo 50 maniobras ¿El tatuaje? Ah, bueno, las maniobras No, el tatuaje Aun siendo sobrenatural No se considera mágico A efectos de esto ¿Y las maniobras? No, pues las maniobras Es marcial, ¿no? Vale, vale Solo aprendí a ver Vale, pues nada Pues no experimentas grandes cambios Creo No, pierdo magia en las espadas Ya está Vale, pues ya está Una buena bonificación ¿En qué momento me ha llegado Lo del abuelito? Cuando estabais saliendo Piensa que el camino Hasta el centro es más largo Que el que habéis seguido vosotros Vuestro plan es ir hacia allí ¿Entiendes? Miro a histerio Bueno, o como Si no Si quieres Espera Bueno, ¿te has metido ya? No, no, no Lo estaba alonando Sigo valorando Si prefieres Esperar aquí No sé Pero parece que en algún momento Tendrás que pasar Seguramente Perdón En algún momento Tendrás que pasar Esperar aquí Revisaré la Toda la estancia Vale, eso no te voy a buscar Yo voy mirando Para donde Tú sigues a mí Y yo revisaré la estancia Para que se hagas con distancia Para ver qué hace aquí Perfecto Nosotros vamos allá Sin tocar Sin tocar Vale Te das cuenta de que la sala Esta de la fuente Tiene en la parte superior Del techo Una serie de cristales Colocados que irradian Con una luz Que generan una Luminiscencia ambiental Pero que Podrían ser la perfecta Baliza para una trampa O para un daño Radiante En caso de que Quizás alguna cosa No se haga como Se tiene que hacer Valoras que el daño O el grado de violencia Podría ser masivo Vaya Dicho lo cual Estrobo Sigue esa mía Y ves que En este lugar Hay un total De dos Como La parte superior Parece como Una especie Como sala de comandancia Y te das la sensación Que hay algo interesante allí Pero mía Se ha dirigido Hacia la parte inferior En un total De dos escaleras Separadas Que conducen A dos lugares diferentes Y ha cogido Una de esas vías Es grande Pero tampoco Tan laberíntico Ah para vosotros Si quieres dejar Una marca Vale Pues desciendes Las escaleras Y en el momento Que lo haces Empiezas a tener Una sensación De frío Si que es cierto Que en el exterior Habíais tenido Sensación De frío Respecto al interior Pero no Hasta el punto De la altitud En la que os encontráis Quizás hay algún Efecto mágico Que genera Una temperatura Ambiental Más agradable Pero en este momento A medida que desciendes Empiezas a huir A sentir un frío Bastante intenso Y a huir El silbar Del viento Mientras desciendes Por unas escaleras De caracol Bastante abiertas Que cada vez Bajan más Y más Y no veo mía De momento no Vas bajando Vale ¿Sigues? Sí, con cuidado Vale O sea, no voy Corriendo Sí, sí, sí Hay un momento Donde las escaleras Terminan Y ves que Estas Acaban en una especie Como de Extraño balcón Sin ladera Que está Incrustado En la propia piedra En la punta baja Del iceberg O sea, abajo del todo O sea, y en este momento Ves que bajo tus pies No hay nubes ya Las has pasado Y lo que ves Y para aquellos Que te han visto las alturas Es terrorífico O sea, ves Bueno, el infinito El infinito Descenso Y observas Varias puntas De iceberg Más de la parte baja Señalando los diferentes lugares Que están flotando Lo que te llama la atención Es que las puntas Bajas de todos estos icebergs Están construidas De wolframio azul Y están repletas De marcas Que brillan En un tono morado Y que parecen ser Que lo que genera La ingravidez De estas alas Mía está sentada Ante el precipicio Con los pies colgando Y observando Con un gesto de interés Estas marcas arcanas De los diferentes pedruscos Que están flotando A vuestro alrededor El viento sopla De manera casi huracanada Mientras hay un frío Tiritante De hecho Ves que Mía timbla ¿Dónde está? Pero Perdón Se corta de golpe Porque se acaba Se acaba la escalera Se acaba la escalera Se acaba la escalera Y hay como una barandilla En la piedra Construida Y muerte Y muerte Un suelo Un rellano Un rellano Pero sin barandilla O sea que te puedes Caer y tirar fácilmente Haz una tira de equilibrio Un momento que bajas ¡Uy Dios! ¡Ay Dios! ¡No! ¡Uy! 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 Eh... ¿Qué quiero estar aquí? Ah, sí Eh, sí, perdón Eh... Diez Vale, no, no pasa nada Aún así no puedes evitar La sensación de vértigo Alarmante Y instintivamente Coges un poco Sí, sí La piedra Creo que entendí yo Que era el rellano Sí, sí, sí Y ves a Mía en el fondo O sea, está casi en la punza De ese rellano Sentada Despreocupada Pero un tanto molesta ¡Mía! ¿Qué haces aquí? ¡Mía! ¡Mía! Tienes vértigo guapo Mira Y dice Estoy mirando Y es fascinante Precioso, precioso Pero Increíble Quien ha hecho esto Es un genio Sí Eh... Pregúntale qué es ¿Qué es? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? Wolframio No, claro que es Wolframio Lo interesante no es el Wolframio Es lo que está grabado en él Es lo que... ¿De verdad que no lo ves? O sea, ¿no lo entiendes? ¿Símbolos mágicos? Es lo que mantiene en pie todo esto Ah ¿Qué te crees? ¿Que mantener una gigantesca ciudad compuesta de torres y fortalezas en el aire Es fácil? ¿Tú sabes la cantidad de magia El poder que requiere que esas runas albergan para poder? Y eso lo ha hecho un artificiero Alguien como yo Guau Sí, guau ¿Hay ángeles artificieros? Sí Yo soy Ah, ¿también? Madre mía Silence Madre mía Y aquí es donde te llamaba Wolfram ¿Qué va a decir? ¿Aquí vas? Creo que no del todo Creo que me confundí de escalera Ah Pero Me voy a quedar un ratón aquí Y... ¿Has de estar a la hora? ¿Qué has dicho? ¿Has de estar a la hora? Ah Mira Bueno No te preocupes, no creo que me caiga Ahora, si me caigo, menuda faena Porque no tengo ningún objeto mágico Con el que salvarme Lol Risa Piensas Yo también estoy en esas condiciones Por eso no ha llegado Lula Reyyan No sé ¿Te vas a quedar mucho rato ahí? Un rato La verdad es que No sé Creo que tú no lo ves con los mismos ojos que lo veo yo Pero es... Seguramente Es creo que lo más bonito que he visto en mucho tiempo Bueno ¿Sabes? Si... ¿Ves que en este momento hay una ligera lágrima que le cae? Ay Qué encanto mío Bueno, pues... Y que cae Sí, exactamente Y cae Y cae Que gode si es del paisaje No sé Luego Luego os veo Y tal Vale, estaré matando Sube Sí Te agarras a los escalones cuando has subido Cien cosas ahí Vale Entonces lo pues extiendes Volviendo a Darkie ¿Te quedas esperando a que vengan el grupo de Lara o que venga Estrobo? Ambas O sea, me quedo esperando Vale, pues los primeros en llegar son... Bueno, vamos a estar más o menos a la vez El grupo de... Enara y el resto Junto con Estrobo Alcanzan más o menos a la vez esta zona de la fuente Salgo Sí Intento mirar la zona de allí Y me escondo O sea, me escondo mirando a ver si puedo ver algo más O sea, ver la zona de allí La que te comentaba La de arriba superior izquierda Pero está muy lejos, eh O sea, tendrías... Bueno, tira ¿Avistar o de esconderse? Avistar La Avistar La Avistar es un... Un 23 No ves nada Fuera normal Quieres te a esconderte Para que no te veas Sí Vale Para que no te veamos nosotros Para que no me vea el... O sea, no estar en plan ahí en medio de la plaza Supongo que hay una plaza... Pero es una plaza cerrada, eh Me la acabo de imaginar O sea, en la zona de la fuente estás ya dentro del complejo Por tanto... Sí, no, no, saliendo Saliendo, por eso lo he dicho Vale, vale Tengo yo que hablar una plaza afuera, pues... Que no me vea ahí en plan en medio ahí Por la calle, sí Sí, sí Básicamente Eh... Puff Bien Se esconde bien Se esconde muy bien Cuarenta y cuatro ¡Uuuuuh! Vale, pues el resto alcanzáis, eh... Pasando de largo de Darkie Porque lo veis Sí, exacto, a Darkie no lo vimos Eh... Alcanzáis esa pequeña antesala con la fuente En el momento en el que Strogo aparece al otro lado A ver si... Hombre, si los... Si los veo en algún momento a cruzarse Ah, bueno, claro Que yo no entiendo desde el conversa que viene De que luego viene la persona que está paseando Pero que ha quitado treinta y pico Exacto Es más probable que la hayas visto tú Que esa persona que haya visto a ti Yo qué sé Pero vale, pues os juntáis todos en la zona de la fuente En ese caso Eh... Bueno, eh... Yo a ellos les intento avisar De que hay... De que tendremos que perder toda nuestra magia ¿Qué? Ajá Si queremos pasar Es que a Mira dice Eso no va a funcionar ¿El qué? Que no pienso perder toda mi magia Efectivamente Y creo que el Digi tampoco va a aceptar eso ¿No es así? ¡Camina, Kroga! ¡Camina! En voz alta No, yo se lo quería decir a ellos Ah, vale Solo a nosotros Vale O no Sí, sí Pues más o menos Ojalá Y se desintegre Kroga Vale No, pero es que nos desintegraremos todos Esto, bueno, tendrías que avisar tú Yo te comento lo que allí O sea, nos encontramos Y yo digo La fuente esa Es un poco Caótica Mi A lo ha perdido todo ahí Pero sigue bien O sea, está viva ahí Y está dentro Sí Ha ido a buscar la Estrobo Está mirando el pezaje Ah ¿Y qué se ve que hay? ¿Wolf Ravio? Te lo dije Lo que sea ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Increíble Increíble Bravo Ves que el Dijin mira a Kroga Y dice Kroga lo que sea que busca Se encuentra al otro lado de esta sala Está aquí Es que Kroga mira de reojo Tú has visto los cristales, ¿no? Sí ¿Y sabes cómo funciona eso? O sea, básicamente Si estamos dentro de la sala Cuando pase alguien Nos morimos Nosotros Que tampoco es tan tonto Ah Ves que alza la mirada Y ve la placa también Y dice ¿Se supone que habrá que pasar por la fuente Para antes? Efectivamente Y ves que el Dijin Mira Y hace Sí Pero El Dijin es todo mal O sea Es muy mal Sí ¿Qué le pasa al Dijin? Dijin no ha hecho Además de querer pasar Vale Es que Kroga se queda Un poco curioso Y dice Tú has pasado por la fuente Se te ve mojado Sí ¿Qué ocurre? Aquí estoy ¿Pero hay algún problema? Porque dice que borrará tus pecados ¿Te ha afectado de alguna manera? No te lo sepa Seguramente no tienes más No tiene pecados No, yo se lo cuento Te disipo un poco la magia Ve inter natural Me cago en ti No me he querido Sí ¿Puedes hacer una tirada de destreza de Lara para darle un codazo a Darkie? Dificultad 12 Pero queremos Estamos remando aquí, ¿no? 11 más 3 Más 5 Más 5 Más 5 Más 5 Ves que estás a punto de Estamos remando a favor de que De engañarlo Y que Kroga tire y que se muera Viva el engaño Efectivamente No se va a morir Yo simplemente O sea, no, no, se va a matar Se hace la magia Pero ya está Pero Vamos a nerfear un poco y ya está Vale, pero yo miro al Dijin Si él lleva el objeto encima Le puede pasar algo a él Al Dijin Al Dijin lo ves muy tranquilo Perfecto Vale, con tu 20 natural Ves que 20 natural Sí, sí, sí Ves que Kroga Mira al Dijin Y dice ¿Me va a pasar algo si entra en la fuente? Ves que en este momento Dijin Hace una pausa Muy técnica Bueno, pues si no entras tú Ya entro yo Y empiezo a quitarme Las vestimentas De seda Que no me quiero mojar Digo Llegaré yo antes Y me quito el armadura Para meterme en la fuente Y yo no tengo magia en mí O sea, me quito las botas Me quito la ropa Te des pelota Te quedas en camisón Sí Bueno, en camisón Bueno, siendo mágica Además Me da igual O sea, lo que me interesa Y ya va bien Es que Dijin No le llegue a responder Y meterme en la fuente En total, yo podré pasar Pues dejo la ropa Y me tol pie Es que te mira Kroga mientras lanzas Y dice ¿Por qué te has quitado la armadura? Porque no quiero que se me moje Eso es una gilpollez Ah, es verdad La armadura Eso no tiene ningún Es verdad, es verdad ¡Perdón! Dice la persona Que vive bajo el agua Exacto ¿Eso es pacuático? Segunda toma ¿Por qué estás quitando la armadura? Espera que estoy pensando Ha cargado la partida Si no me la quito Empieza metiendo el pie Claro, pero un momento Si no me la quito Sí O sea, esto desaparecerá durante un rato O desaparecerá para siempre Lo más probable es que sea durante un rato Ahora, ¿cuánto rato? Claro, yo necesito 12 horas Pero aquí hay 12 horas 12 horas Aguanta 5 Sí No creo que te tengas que preocupar en exceso Porque si agafemos agua y la posamos así como una galleda No Te vas fregando No, pero tirate el agua Ella está supergida Si te quitas los objetos Vas a generar una ligera sospecha Ligera Bueno, si no me quito la armadura, ¿no? Y si dejas los objetos Él preguntará por qué lo estás haciendo Y que no se mojen No es una excusa increíble Exacto Si encuentras otra, bien Pero, pero O sea, que no se mojen ¿Por qué no se mojen? Porque se antoja un tanto Porque todo lo que tienes se puede mojar Porque tú te metes en la boca dos por tres Sí, pero el que sabe si dejo los objetos Hombre Huele raro, ¿eh? Sí Está bien la joder técnica Yo me he cascado aquí un montón de cosas, ¿eh? Sí, tampoco tengo nada así Yo me mojo En la capa Mis puños pierden fuerza No, no O sea Pierden la magia durante un rato Sí, no sabes cuánto rato Es probable que no sean 12 horas Habrá que ver Bueno, en todas maneras me la tendría que sacar igualmente Así que me meto Vale, entras dentro Y ves que el Dijin Después de que se han interrumpido Se acerca a Cruella y dice Si te metes en la puente No corres ningún peligro ahora Vale ¿No ha colado? Ha colado Ah Se acabó seis ¿Te me he metido y salido? No, no, sí Pero el Dijin ha hablado con mucha propiedad Ya Ahora Vale Es que Kroga Me asiente Y dice ¿Y si no me meto? ¿Qué pasaría? Pues que ¿Qué te quedas? Sí Que las diferentes trampas de aquí te exterminarían Incluso yo no podría salvarte del todo Del todo Un pedo ¿Qué Kroga hace? Bueno Miro a Estrobo Eh Puedo pasar, ¿no? Entonces Sí, sí Perdón, pero queremos entrar ya O sea, hay como cuatro sitios distintos Que queremos explorar Y yo ya estoy sin magia No me jodas Que no ha servido de nada Porque Roger juega solo Y el Dijin juega solo Como todo suma Vale, vale Sí, sí Te das cuenta que si te vas Ayúdala Si me voy Paso a la placa No solo si ya pasa Sino que si empiezas a explorarse Claro, claro Eso es lo que vas a hacer Vale, vale Tirar para allá O sea, ir con Estrobo Y empezar Vale, ¿para dónde vais? Eh Hay como la sala de comandancia Y las dos escaleras que bajan En una sabéis que está mía Y en la otra no tiene Llegame para otro sitio ¿Para qué? Pero, ¿qué voy a decir? No, no Para donde O sea, si estamos A suficiente distancia Como para susurrarle cosas Sí Eh Como hemos pasado y tal O sea, si empezamos a andar O sea, hay como un camino común Sí, para que no Un rato sí que O sea, un poquito de Le digo Dónde está mía No tiene salida O sea, es un pasillo hacia abajo Y ya está ¿Eh? Pues empecemos a bajar por ahí Porque no había A ver, conociendo a Kroga Va a querer llegar antes Efectivamente Vale, el momento en que empezáis A hacer el clavo Es que conocéis Joder Y avanzaba hacia la fuente Y Hijos de Se mete en ella Eh Vosotros En el momento en el que lo hace Es que va a liberar al genio Salir de ahí O sea Sí, sí, sí Yo me voy Puedo Puedo haberlos alentado A A mantener las distancias Bueno, a mantener las distancias A entrar conmigo Yo es que salgo fuera Porque yo no quiero ir ahí Yo no voy a entrar Vas allá ¿Te haré sin esa magia? A las horas de no explorar O sea, yo ahora Para mí esto O sea, me parece como El final Raba Pero la magia es Desaparece temporalmente Pero vuelvo Sí, sí, sí Pues sigo a la hora Siempre a la hora Vale, pues ha seguido a la hora Por tanto, histeria y El out Se lo digo por eso O sea, ni dos aparten O sea, yo como histeria Me estoy poniendo súper nerviosa Porque yo tengo clarísimo Que hay respuestas Que tengo que encontrar aquí Y que esto va a una velocidad Pero te marcaba Histeria Te marcaba ese centro, eh Ya lo sé El siguiente paso Era ese centro Ya lo sé Pero la primera visión que he tenido Salía Y si yo no hubiese Seguido hacia abajo Voluntariamente explorando No hubiese nunca llegado A la respuesta de abajo Entonces me da miedo Que el hecho de que Mi memoria Mirando al centro Me saque De a donde tengo que ir de verdad Vale, vale ¿Sabes? Porque mi memoria me estaba diciendo Sal de aquí Ves al centro Y si hubiese seguido a mi memoria No hubiese llegado a la sala de abajo Vale, vale Entonces me da como miedo Hacerle caso Vale, vale Pero salid de la sala Que el de Jin se lo va a cargar Sí, o sea, yo salgo fuera Vale, en este momento En el que histeria y Alfie salís al exterior Darkie, tú eres el Yo me quedo cerca Bueno ¿Cerca de qué? Yo de ellos Porque Literalmente Me saco el collar ¡Hostia! Y me ven Y digo No creo que me dejen pasar Pues vete con histeria Es que Eh Sí Croga que está a punto de entrar Hace Hostia Un medio infernal Seguramente me pugará a mí Así que yo no quiero estar aquí Pues vete con histeria Así que Me voy con histeria Joder El árabe No la tripulación tienes Espérame Como si no me conocieras Vale En el momento en el que Croga entra dentro de la fuente Ves que se oye una risa Que proviene de De Shaka Y dice que se supone que te hace tanta gracia Y en este momento Oís un grito de dolor En el momento en que todo el agua se electrifica Y Croga Empieza a gritar O agua es que Entre espadas ¿No sabe mal? Sí, sí, sí No habría Silla de dolor Y todo el agua ejerce de conducción Y me amplifica el conjuro eléctrico El cual el Dijin ha tirado sobre el agua Y que carboniza Eso se puede hacer Porque llevaba el objeto encima Y se ha disipado la magia que tenía sobre el objeto Sobre un agua que tiene una Disipa el contrato mágico No es el agua propiamente Sino es el O sea, el agua no irradia un campo anti-magia Es el conjuro en sí O sea, puede hacer magia sobre la fuente Es que me sabe súper mal Y yo lo sabía ¿Quién está aquí para observarlo? Porque Hemos salido Tengo una distancia Pero es vea, ¿no? Vale, ¿oís los gritos? No sé, al menos Ok Miro Vale, ¿veis el cuerpo de Croga Encima de la fuente? Muerto Yo me asumo también ¿Os sigue bien? Bueno, no lo hemos visto, ¿no? Sí, sí, sí Os asumáis Y ves que te mira a ti el Ara El Dijin Lo miro así A lo mejor no hacía falta Que te sujeten a ti con una correa A ver qué tal te sienta Bueno, ya no hay que buscar la lámpara ¿Shanka? ¿Ahora eres libre? Shakira 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 ¿Ahora eres libre? Sí Pues Que vaya bien ¿Hay alguna manera de destruir ese objeto? Para que no te puedan volver a coger Ya te lo he dicho La manera sería que yo confiara en alguien para usarlo Pero ahora mismo No me siento inclinado a darle ese poder a nadie Entonces quédatelo y guárdalo bien La pregunta que me hago es Si mi intención va a ser marchar de aquí o no Puesto que Bueno, digamos que ahora que ya podemos hablar un poco Sin tapujos Estrobo El peligro Este lugar es Peligroso Y vosotros no sois precisamente inocuos a él ¿Hasta qué punto me interesa Que sigáis pulando por aquí Y tocando cosas que no se deben tocar? Vuestra ingenuidad Y vuestras ansias de descubrir Pueden suponer un gran problema También puedes quedarte y guiarnos Para que lo que se tenga que despertar no se despierte ¿Y puedo confiar en que todos tenéis ese criterio? ¿En que ninguno de vosotros tiene una motivación personal Como aquí nuestro fallecido pescado frito? Eres libre para freírnos Si pasa Sí También soy libre para hacerlo ahora Sí Sobre todo teniendo en cuenta que algunos de vosotros estáis Un tanto debilitados ¿Qué? No lo puedes Me acerco Y Raba O sea, si puedo me pongo delante de Sobre todo de Raba Digo En otros sitios Hemos hecho bien ¿Tú decías? ¿Cómo se llamaba este? Shankar, ¿verdad? Sí Shankar Creo que eres plenamente consciente de que entre todos te acabamos de ayudar A que puedas acabar con la persona que te tenía atado Con lo cual puedes deducir que estamos rebando a favor de tu libertad No te estoy pidiendo que nos des el objeto para que te liberemos Pero una pizca de confianza creo que nos merecemos y a que te hemos ayudado La ambición de todos vosotros rezuma como un olor Está muy claro que muchos de vosotros os importa bastante poco la estabilidad del mundo y mucho vuestro propio interés En especial tú Y ves que te señala a ti Hostia puta No te diré que no Yo me faig Me faig lo fest Ninguna duda Si esto es mucho más grande que nosotros Poco podremos hacer también ¿Te sorprenderías lo que una pequeña acción pueda hacer? Insisto Que remamos a favor En el mundo vivimos todos Si Pero a veces uno puede desencadenar cosas sin quererlo Quédate ahí Ya nos Es curioso porque hablas igual que los ángeles Cuando hace unos años nos encontramos unos Nos decían las mismas cosas Decían que no teníamos suficiente conocimiento Que no éramos dignos de estar participando en esto Hablas como ellos No sé si soy dignos o no Pero lo que es cierto es que la ignorancia puede ser muy peligrosa Y más en un lugar como este Este sitio alberga Cosas terribles que ni yo ni siquiera alcampo una a comprender No es la primera realidad que salvamos Es que quizás vuestra presencia es lo que lo rompe Quizás no hay nada que tocar ni que salvar Quizás el venir aquí es el error ¿Y por qué? Porque los marcháis simplemente ¿Y por qué poder tan grosos que nos arrosaguen aquí? Quizás esos poderes que os lleven tienen una agenda propia Y buscan más mal que bien El mar lo llamó aquí Le dijo que viniera ¿Y por qué? ¿Para proteger este lugar? Sí ¿Y de quién? De un malo Hace una tirada de engañar Bueno, no, no No lo sé Diplomacia, ¿no? Pero Pero hay un subtexto allí Subtexto No también El carisma Perdón 14 Seguro que eso es todo lo que sabes Defensor Sé que tengo que estar aquí Sé que tengo que estar aquí Ya está Pero Voy a algo más que no has tenido valor para decirle mí a tus compañeros Mis compañeros saben lo que deben No creo que más información les ayude No, no ¿Qué te se ve? ¿Qué? Hay un perill Están corriendo un perill O sea, hay un mal muy gros aquí O Pueden pasar cosas muy dolentes No sé No me han acabado de explicar Lo que está claro Shankar Es que hay fuerzas mucho más poderosas Evidentemente que nosotros Pero que tú también Que están llamando a la gente aquí Pues no acudáis Este lugar está mejor Imperturbable ¿Qué es este lugar? ¿Qué sabes tú? No sé nada más que lo que me dicen Que es un lugar De extremo poder Y que está en paz Vuestra presencia aquí Lo turba Marchaos ahora Marchaos conmigo Gustosamente os llevaré de vuelta Osvatian ¿Él lo turba? Si alguien lo turba Eres tú Con tus mentiras Y tu actitud egoísta Estoy a poco De dejarte como he dejado Al otro Los humanos Los seres No, no, hombre Hombre Al fin Los humanoides Me generáis Tanto desprecio Como vuestras pequeñas agendas Y vuestros sueños Egoístas ¿Alguna excepción hay? Pero poca Veniros conmigo Esa es mi oferta Demostradme Que realmente podéis Dejar de un lado Vuestras ambiciones En pos de la seguridad Pero no me estás asegurando De que sea la seguridad No sabes lo que es esto Sé que no hay que tocarlo Insisto Hay fuerzas que saben más que tú Que saben más que yo Que os han arrastrado hasta aquí Que los han llamado hasta aquí No solo una No solo el mar Hay poderes mucho más grandes Que yo no comprendo ni de broma Pero creo que tú tampoco Entonces ¿Por qué Tenemos que Si nos han llamado a estar aquí Fuentes que saben más ¿Por qué tenemos que marcharnos contigo? Por el miedo a morir Porque nos estás amenazando Pero Marchaos porque creo que es la opción correcta ¿En base a qué? En base a que quedarse aquí Cada fibra de mi ser me dice Que es lo que va a desatar el desastre Esta es mi casa Yo no me puedo ir ¿La han dejado pasar? Yo se ha abierto la puerta de mi casa No sé qué relación tiene exactamente Con este lugar Pero tampoco me da ninguna tranquilidad Yo sí que veo Mucho más que vosotros Y no quiero La destrucción Y este lugar Y vosotros en él Es destrucción Shankar Es mi casa Y yo se ha abierto la puerta de mi casa Yo pertenezco a este sitio ¿Y crees que puedes impedir que se produzca el desastre? Eso es lo que voy a intentar ¿Y si el desastre va contigo? Entonces mire Si noto Que en algún momento Voy a generar algo Que le haga mal A este sitio Y si alguno de tus compañeros Busca algún fin propio Entonces se marchará Tanto si quiere Como si no quiere ¿Y todos vosotros de aquí ¿Podéis decir eso? Yo sí Un segundo Voy a tirarme el clip Que me da más 30 mentiras ¿Puedes castellar sin moverte? Sí Bueno, es verbal el clip ¿Es verbal? Es verbal ¿Puedes castellarlo sin hablar? Sí Ah, vale, vale Sí Sí, pero sin mover y sin hablar con ustedes los dos Perfecto Lo que pasa es que no recuerdo de quién me vives Ah, jes Ah, jes Ah, jes Ah, jes No falta No, 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 no Chugo Clint Y te mira a ti también Te mira a ti también Te mira a ti también Raabal dígit Ah, Clint Esto Cuart ¿Cuál era la pregunta? Ya me acuerdo La pregunta es si vas a hacer algún tipo de daño a este lugar, si tu presencia aquí va a ser un problema, si crees que deberías estar aquí o es mejor que marches. Si yo justamente lo que quiero es evitar que pase ningún desastre. Entonces márchate. No puedo irme. ¿Por qué te sentito el que digo? Porque si me voy... ¿Pasarán cosas malas? Sí, me van a obligar. ¿Quién? Fuerzas superiores, como hemos dicho ya. ¿Tenía diplomacia todos? Cada uno individualmente. ¿Las de lo puedes elementir? Tú sí. ¿Es bueno? ¿Es bueno el DJ? Vale. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Más 30, más 30. Más 30. Pues un 63. Engañar, ¿eh? Sí, sí. Y a mí eso es natural. Dios mío, con la cara de cemento hoy. Yo voy a hacer muy bien a este lugar. Yo tengo un 3. Yo he sacado un 3. Muy bien. Yo tengo un 17. Es que creo fervientemente que si va a pasar algo malo me voy a ir. Sí, sí. Bueno, claro. Ya, pero la cosa es que se lo cree. Es el mío. Es el mío más arriba. ¿Estaba? Eh, 17 más 17. Uf. Es más. Vale. ¿Le puedo dar más contexto a este señor? No te preocupes. Porque en este caso en particular, los que han sacado las mejores tiradas son los que me interesaban que salgan las mejores tiradas. Exacto. Son los que viencen. No, y los que son los que para el Dijin son el problema. Me dice, espero que esas fuerzas superiores de las que hablas el Ara os ayuden. Yo también. Y espero sobre todo que no seáis la causa de lo que espero que no ocurra. Yo no lo digo, pero por dentro pienso, yo también lo espero. Gracias por ayudarme y por sacarme a este peso muerto de encima. Quizás nos volvamos a ver. Uf. Shanka. Espero que sigamos amigos cuando nos volvamos a ver. Eso depende de lo que ocurra hoy aquí. Me gustaría, ya sé que has dicho que no te fías de nosotros, pero me gustaría ofrecerte una vez más la posibilidad de que te libremos. Quizás depende de cómo acabe todo esto, volveré y aceptaré esa oferta. Perfecto. ¿Algún día quieres ser libres? ¿Muscares? Sí, pero yo el Bulli va acá. Pero entonces... Sí, sí, yo también. ¿Ha ido al cadáver de Kroga y ha cogido el objeto? ¿O...? El objeto lo tenía él. Lo que ha disipado de Kroga es el vínculo mágico. Que es lo que tenía. Vale. El contrato mágico. Sí, el contrato mágico. Vale. Pero el contrato... No, no, no. No, era un vínculo mágico que estaba con él. Que es muy difícil de disipar. Excepto. Todo un diseño de combo de Kroga. Exacto. Vale. Vale. Y en este momento ves que su silueta se deshace en aire y desaparece. ¿Se buca desaparece? ¿O no? ¿Estás aspirando, Jenny? Ahora que tenemos tiempo... He inhalado un ojo. Podríamos ir a pasear. Podríamos ir a pasear. Podríamos ir a pasear. El cuerpo de Kroga sigue en la fuente. Ya, ya. No. Yo lo voy a sacar de ahí. Vale. Me sabe hasta mal. Los objetos. Pues están... Bueno, pero es de aquí a un rato, ¿no? Bueno. Están Kroga. No sabemos todavía, pero bueno. Antes de ir allí, que claramente va a ser como el final de todo. Porque va a ser el desencadenante de muchas cosas. Si no queréis acompañarme, yo lo entiendo. Pero antes de que desencadenemos lo que sea, ¿me podéis dejar intentar encontrar las respuestas que busco? Exacto. Tienes que encontrar las respuestas. Muy cómica. 43, ¿eh? O sea, que yo lo entiendo. Yo de verdad que sé que queréis ir ahí. Pero ahora que no tenemos prisa, porque este señor no va a entrar y Mía está abajo tranquilamente... No sabemos hasta cuánto rato estará Mía abajo. No vamos a ir a buscar, ¿eh? No lo puedes restar acá para... Eh... No, no, no... No es un lugar para jugar, no. No, no. No quiero que te... No, no, no. No quiero que se cierren. Yo te admiro, tú. ¿Qué es tú? Arrabaa. Claro. Yo estoy aquí para él. Que, que, que a mí me da igual ir a pasear, que no ir a pasear. Yo no sé la prisa que hay. Yo creo que está bien Es que al final Ahora que no has estado genio Yo también creo que podemos ser el problema nosotros Que no nos acerquemos quizás está bien Vámonos Vámonos A ver ¿Tú sabes alguna manera de Volver a rehacer la nube? ¿La nube? La de la zona Porque la hemos dejado abierta Y no me gustaría que se colara más gente Pues muy buena pregunta Pues no sé si puedo volver a cerrar la puerta ¿Puedo cerrar la puerta? Lo que tú sepas Ah, la hoja contraria Exacto En ese caso decidís obviar de momento la parte central Y dedicaros a explorar los anexos Si me puedo asomar por la escalera Por la otra escalera Me extiende también profundamente Pero no se intuye ese viento y ese frío Así que debe ser algo interior En cuanto a todo orden de cosas La señora se va a morir de aquí un rato Así que estaría bien buscar algo de agua para ella Y en el fondo Ya bueno, pues... No sabes cuánto tiempo te va a durar eso Así que... A ver En el barco no hay... Claro, también Barriques de agua O sea... De luego así En el barril hay... No tengo una sensación rara, ¿no? Supongo Sí, pero es como cuando tienes la garganta seca Piensa que son doce horas Sí, porque son doce horas En papata No sé si eran doce horas ¿Qué? ¿Qué? Hay alguien aquí ¿Qué? ¿Cómo que hay alguien aquí? ¿Cómo que hay alguien aquí? ¿Nosotros? Hay pisadas en la entrada Gracias al hechizo que he hecho antes Y he visto una silueta volar por allá a la esquina ¿Volar? No 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 Pero que se lo invente ¿Volar no? Ah Pues... He visto a una persona... Alada No volar Por ahí ¿Porque tenía alas o no? ¿Circulaba? ¿Circulaba algún vehículo? Había una persona Había una persona adentro Pero la puerta estaba cerrada ¿De qué? Y había pisadas Correcto Sí, hay pisadas por la plaza Hay varias pisadas en varias direcciones Pero que se dirigen la mayoría a la parte de superior izquierda ¿Y de dónde vienen las pisadas? De allí también Parece que es como si esa fuera su base Y de allí se moviera a diferentes sitios del lugar A lo mejor sí que tenemos un poco de prisa ¿Dónde es? ¿Vamos a conocer a esta persona? ¿No? ¿Cómo no? Esta persona debe estar protegiendo el lugar ¿Cuán grande es el...? ¿Es posible que en otros llocs trobemos armas que nos ayuden a combatre a esta persona? Eso, toda la ciudad Sí ¿Hauríamos de equiparnos? Vale, no era tanto Esta persona que está aquí A lo mejor me puede decir qué ha pasado Y a lo mejor nos mata ¿Esta persona se ha dado cuenta ya Que se habrá ido a la puerta Y el hielo millo O sea que estaría allí ¿Vendrá? ¿Et pots tornar a posar el collaret per cert? Sí No es per faltar Vale, en ese caso ¿El plan es ir a conocer a este amable desconocido? A mí me gustaría Ah, no ¿Y si es tan invisible y vas allá y mires qué tal? Y... No sé No creo que en la ser invisible dongui a entendre que vayan buenas intenciones Puede ir histeria sola Si nadie la quiere acompañar No, no Si le pasa algo tendríamos un problema ¿Por qué es la más fuerte? ¿No bueno? A nivel de mágica Bueno, histeria claramente va a ir a buscar a esta desconocida ¿Entiendes? Sí ¿Quién la sigue? Yo Vale Capita Yo hay un punto ahí De que quiero saber lo que hay Pero no quiero que rabas se acerque Así que vámonos Pero a explorar ¿No podemos explorar las otras cosas primero? Sí, una bomba Podríamos ¿Podríamos explorar las otras cosas? ¿Pero y si esta persona nos ve y nos sigue? Pues parlem de ella, fanti Maravallós Bueno, pues vamos a explorar lo otro antes O sea, va por cuadrants Sí Tota la ciudad O sea, tens como Sí, he visto un cuadrante De las cinco cosas, hemos hecho una Correcto Una y cuarto Abramos el registro de misiones ¿Por dónde hay más pasos? ¿A dar el tiempo? O sea, como más tiempo tardemos en ir al centro Yo estoy retrasando Debe vivir allí Exacto Es que una parte de mí cree Que mi yo ángel se ha tenido que quedar aquí por algo Y por eso se enfadó ¿Pero nos has explicado lo que tienes tu ángel? No, no os he explicado res Només os he dicho que al señor que hay mort d'allà le matadió Es similitud de las pisadas Pisa igual Pisa igual Tiene mi talla de piedos No, porque los cuerpos son distintos Pues entonces Puede ser un batallero distinto No, eso no es un batallero El batallero del peso también Que te llevarás ¿Hacia dónde os dirigís, queridos? A ver, a mí me gustaría ir a hablar con esa persona Pero si no queréis lo comprendo Y aceptaré ir a otro sitio antes Podemos hacer cuadrante superior derecho Y de ahí nos planteamos Ok Hacer puente Nos acercaremos un poco más ¿Sí? Si hay pies que van hacia allí Sí Hace todos lados Sí, pero Sobre todo hacia el de arriba Y sabéis que ahora mismo él está en el otro sitio Por lo que le he visto ir por allí Hace un cariño En el fondo Yo creo que me voy a mostrar respuestas en todas partes Porque si yo he estado aquí Está en todas partes Con lo cual Me sirve Si vamos al superior derecho Vamos al superior derecho ¿Puedo bajar un momento Y ver cómo está el mío? ¿Cuánto rato has de bajar? Sí, 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 puedes Vale Ves que antes de marchar El araba desciendes Y te encuentras a mí En el mismo sitio donde la dejó estrobo Observando Y ahora con los brazos cruzados Ya no tan fascinante Sino más un poco molesta Y fría Mía ¿Qué le va a formar? ¿Qué? Vamos a investigar Está un poquito azul Vamos a investigar De momento me quedo ¿Pero te quedas aquí? Sí Vas a coger frío No me importa Estoy bien ¿Qué es esto mío? Es La mayor obra de arte que he visto nunca Y yo sin poderes para poder apuntarlo Voy a quedar aquí hasta recuperar mis habilidades Y luego escribiré cada coma ¿Qué hay aquí? ¿No puedes escribirla sin habilidades? ¿Tienes un bloc de notas? ¿Tienes carboncillo y papel? Técnicamente tengo un cuaderno de bitácora Pues sí Si lo tienes guardado y nos ha mojado, sí A ver Sí, sí, sí Si me habéis metido en esto De Es que te metes en el agua con tus cosas Sí, sí, estaría aislado Tienes algo Pues sí lo tienes Pues sí lo doy ¿Y lápiz? Vale Es que se queda sorprendida Gracias Gracias Es que lo coge Y empieza No, no, no Con una condición Nos tienes que esperar Vale Pero os puedo esperar arriba Aquí hace frío Sí Acabas de copiar Y nos esperas en la zona de la fuente No tardéis Es que te coge Y empieza a apuntar Todo con sumo interés Vale Pues desciende Lara Con una señal de que todo ha ido bien Y os dirigís como grupo Hacia el sector Asciende, sí De derecha superior Que no es donde Darky ha visto Esa criatura, ese ser Y acabaremos aquí la partida ¡No! Sí Con una parte de esta macro Un lugar explorado Quedan pocas sesiones ya para acabar Posiblemente de una a dos No lo sé Pero bueno De momento una amenaza más Ha quedado neutralizada Habéis resuelto la parte del DJ muy bien La verdad La posibilidad de un combate con él Era muy real Y muy imposible Y no era fácil Una vez de 14 Así que Diplomacia Me tengo que subir la puta diplomacia Dicho lo cual Nos vemos la semana que viene Gracias Y hasta la siguiente Adiós Junts partirem Un nou món descobrirem Un gran tresor ens estarà esperant Recordarem Tots aquells que abans he eterns Res importa no ens podran parar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na CC por Antarctica Films Argentina